En el día, actas de las sesiones de pleno celebradas el 22 de mayo, dos, actas de las sesiones de pleno celebradas el 22 de mayo, el 5 de abril y el 4 de mayo de 2018. La Junta de Protavozes Resumida Subcuartes del Pleno en el despacho de la Torquia ha examinado las actas, ha proponido una aprobación de toda su unanimidad con tres correcciones, una en cada una de ellas, correcciones plenamente semánticas de intervención de los grupos políticos y sin transición de las dos formas, por lo que se está en la hora de hacer. ¿Se ha aprobado las actas? Sí. Sí. ¿Vas? ¿Cuáles son los dos? Cada punto de las sesiones de alcaldía del 25 de abril de 2018, del número 697 al 17 de mayo de 2018, la número 833. La número 833. Bien. Como en las sesiones anteriores, se han reducido vía telemática las quitadas resoluciones y el tema es el de la fruta aléctrica sin adelantar. ¿Se han reducido vía telemática las quitadas resoluciones y el tema es el de la fruta al 17 de mayo de 2018, pues la que se ha reducido vía telemática las quitadas de la fruta al 17 de mayo de 2018, pero es que no sé si es el de la fruta al 17 de mayo de 2018. No sé cuál es. Lo que sí es todo este título es bastante común. En este tiempo, como ya sabe la corporación, la Diputación Provincial tiene que traducir un sistema de defensa al ejercicio de las corporaciones, al cual nos acostumbramos nosotros muchísimas veces, porque además de que está muy bien sabido, porque está servido como secretario del Ayuntamiento, su resultado va a comprobar. Entonces, y además el tratamiento, nos toca pagar solo el flotador. En concreto, el servicio este 664, no sé a qué se refiere, pero bueno, con una mera consulta. Bueno, nosotros lo preparamos el constito de qué tema se trata y si tenéis alguna duda, en la transmisión próxima que haya, que pongamos ese tema, y si sigue habiendo dudas, pues, tenemos un real financiero de los presentadores. Pues, para que no haya, para que no haya omisiones ni tal, que conste el acta, que es que facilita el Partido Popular, que documentos, es decir, qué procedimientos, es que se ha hecho. Vale, punto... No, 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 no lo decía la señora. Punto número 3 es cesión por parte del Ayuntamiento de Cheste y de Rora, institucionalmente casado, del uso y discurso de los terrenos ocupados por los centros de transformación emplazados en el sector del suelo, parque empresarial, circuito de Cheste. ¿La recomendación? Sí. Se trata de la cesión del uso de los terrenos ocupados en los centros de transformación. Es un trámite ordinario que se realiza en todas las nuevas actuaciones con nuevos sentidos. El asunto ha pasado, está informado por la gente, y ha pasado por la comisión del maripo del día 25 de mayo de 2018, asunto de otro. Bueno, pues, claro, que es algo muy sencillo, en el marco del desarrollo del parque empresarial del circuito, se ha necesario hacer el uso y discurso, que no la propiedad, de determinados terrenos para poner las instalaciones eléctricas, cada posible, el suministro de las fábricas y el almorado del parque empresarial del circuito. Por dar más datos, por lo que marca la normativa, no tiene que pagar ni tasas, sino que es una cesión del uso, mientras el parque empresarial existe. Esta es la cuestión. Partido popular. Nos parece muy bien que gracias al trabajo que se hicieron en la aplicatura, que ahora se vayan avanzando los hechos de la alimentación eléctrica, y se trabajen con una herramienta como sibe Tora, que es la competencia de IBEX-75, y a partir de ese momento nos parece correcto la combinación de la que nos está llamando. Pasamos a la votación, porque no merece que no te hagan nada. Hace un momento de la dilución de autorías que siempre entra en el partido. Así que pasamos a la votación, por favor. Punto número 4. Alegaciones a la sustitut de CEMES, EXPAN y CACIONES, SDU, para tener una modificación sustantiva de la aplicación ambiental integrada para la sustitutica de cemento y unión. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a todos y voy a intentar ser lo más breve posible con este tema básico difícil, porque la dilación tiene, bueno, yo no sé, un mogollón de hojas que asocian, y voy a intentar resumirlo al máximo posible, ¿vale? Bien, me va a dar la indicia en el círculo populista. Antes de ser adquirida por la multinacional CEMES, en la mitad de la capital mexicana, en 1992, antes de esta fecha, la CEMESIera de Muñol fue una empresa galeriana, propiedad de los cronosos. Pero aquello que no nos tiene por otros problemas en los que ahora estamos hablando. Como decía, en 1992, la CEMESIera pasan a las CEMES y desde ese momento empiezan a ingerar en sus hornos todo tipo de desechos. En vez de utilizar el sistema habitual, utilizan todo tipo de residuos urbanos e incluso la droga desbordada de grados. Ahí se quema absolutamente todo. La primera utilización, perdón, en 2014, bueno, antes, exactamente en 2006, se empieza a conceder a las CEMESIeras lo que se llaman las organizaciones ambientales integradas. Y así escuchado, puede parecer que es una limitación, pero ha sido para absolutamente todo lo contrario. Por ejemplo, la organización ambiental integrada de 2006 les permitía cambiar el don CEMESIera. ¿Qué pasa? Ah, es que no te he escuchado bien. ¿Qué he dicho ahora bien? No, no. Perdón. Les permitía cambiar el combustible por insolentes, lobos fisicoquímicos, harinas cárnicas, residuos radiactivos, residuos extrusivos, residuos hospitalarios, infecciosos, fitostáticos, bueno, no voy a citar la vista, que tenga interés jugando a estar con la laboral principal, lo voy a ver, ¿vale? Esto es en el 2006, ya ven, a partir del que el Partido Popular inventa las autorizaciones aplicadas y tratadas. En el 9 de diciembre del 2009, además de todo lo que os acabo de citar, que son 185 de la ley de que hay, se incorpora la lista de residuos a utilizar en la operación de valoración más residuos. En el 2020 del 7 de diciembre del 2009, con los que se faltaban, se vuelve a ampliar la autorización ambiental, ¿vale? Más todavía. Hay otra a modificación en el 17 de diciembre del 2009, otra en 133 de 2010, ¿vale? Lo voy a hacer así simple. Hasta que llegamos a otra en el 2013, en el 2013 lo que se hace es cambiar en la editorialidad, basando en llamarse GEMES, a llamarse GEMES España Operaciones S.N.U., Sociedad Divulada, es como se llama en este momento, ¿vale? Bien. Entonces, en julio de 2014, exactamente, estaba lista una nueva autorización ambiental y generada en Consejería. Tuvimos la suerte, todos los ciudadanos de esta comarca, de que economistas en acción aleguen a esa autorización ambiental y generada. A la edad de ellos, nos enteramos todos los demás. Y en 2015, se redujo el cambio de instituciones en todos los coros de la cuarta, como sabéis, y la sociedad civil, en el segundo, y la sociedad civil se organizó el dato de la plataforma Aile Indio. Esta plataforma Aile Indio, en colaboración con casi todos los señores de la comarca, ha conseguido lo que nunca antes se había conseguido y que después mencionaré. Se estableció un proceso negociador que ha continuado con que, en este momento, concretamente, el 24 de octubre, se sometiese a la información pública la nueva autorización ambiental e integrada para que todos los ciudadanos podamos alegar a lo que pide la acción interna. Bien, luego, cuando llegamos a la pregunta, se ha quedado llenado para otro punto. Decir, precisamente, ya que la Bancorunidad ya ha acordado que resonarse en este expediente y ha aprobado las alegaciones que hoy presentamos a este pleno para que sea clara. Bien, ¿qué solicita hayas? En esa autorización de la acción interna, ¿qué cliente hayas? Pues desde que quiere aumentar la incineración hasta 260.000 toneladas de 53 tipos de residuos, en su mayoría residuos industriales, barnices, flores de depuradora, grasas, aceites aditivos y sellantes, entre otros, entre los que se encuentran 75.000 toneladas de residuos peligrosos, ¿vale? y en ellos hay disolventes nocivos e inflamables y combustibles líquidos que también son nocivos e inflamables. Pero, vamos, no quieren aumentar para residuos peligrosos y para residuos urbanos mezclados. Este es el primer bloque que piden de aumento. Y la segunda cuestión tan preocupante como la manera que quiere GEMES es construir dentro de su recinto una planta para elaborar, clasificar y acondicionar residuos. O sea, una planta para fabricar su propio residuo que ahora viene de otros lugares que ahora os contaré, lo que quiere es fabricar su propio residuo para quemar lo mismo. Por lo cual, aparte de tener la cementería elevadora que tenemos ahora, tendríamos también una planta de tratamiento de residuos. Esto es lo que pide GEMES. Bien. Se presentan 27 alegaciones. Tengo que decir que las alegaciones, a pesar de que muchos ayuntamientos tenemos servicios técnicos y tenemos ingenieros, las alegaciones les ha hecho un grupo de ingenieros de economistas en acción. Son unas alegaciones que deben ser conocidas por cualquier ciudadano interesado del medio ambiente porque no tienen desperdicio. Los ingenieros y los indicamientos las han revisado y han dicho que son súper complejas, están perfectamente elaboradas, en fin, y que entender que ellos hubiera sido imposible para ellos hacer las alegaciones que se han hecho desde economistas en acción. Son estas alegaciones de economistas en acción las que todos los ayuntamientos, no lo hemos hecho nosotros, las que todos los ayuntamientos llaman comunidad, con la misma alegación, la vamos a presentar a la propia consejería para el suelo. Os voy a resumir, son 17 alegaciones. La primera dice que cuando no hay de la contaminación en las cercanías de la instalación de la cementera, ¿vale? es deficiente y no se puede considerar marido, o sea que la cementera ha tenido que restar un informe sobre el estado de los suelos alrededor de la cementera y lo que dice la alegación y lo demuestra en el conjunto de datos es que ese informe es deficiente y no es marido. La segunda es que los valores límites de acción que propone CEMEX están prohibidos por la Comisión Económica Europea y lo demuestra la propia alegación. La tercera dice que no les consta que se haya seguido el procedimiento de acción de la amplificación integral para adaptarla al documento que establece el Real Decreto 8.015 de 2013. O sea que estableciendo así en consideraciones legales de que la amplificación ambiental no se adecua a la ley española. Completamente este dice. La cuarta es que no existe en la solicitud de CEPCMES el informe receptivo de la situación del suelo y de las aguas subterráneas como indican y a poco de las emisiones industriales como indican también la directiva 2017 de la Unión Europea y que hay inicio de la acumulación de todos los suelos por sustancias peligrosas. La quinta dice que el estudio de alternativas es insuficiente y que existe una concepción de gloria en el papel de la energía de la economía circular. No sé si habéis dicho de la economía circular pero es aquella que propone que cualquier tipo de residuos empiece y en un ciclo acaba desapareciendo. Entonces, este tema de la economía circular que el día se está instalado en la comunidad de Bogotá que ha adaptado un factito legislativo en 2015 que está publicado etc. Tampoco la autorización de la economía integrada se ajusta a eso. La sexta, que los datos de partida que hay en la memoria de los combustibles autorizados no se corresponden con la realidad porque nunca se autorizó la incineración de la biomasa. La séptima dice que la propuesta de cienes de la reducción de la incineración de los residuos peligrosos de 75.000 de las 35.000 no es una propuesta seria ni una concesión a los responsables de la Consejería de la gente que han manifestado claramente que no van a autorizar la tema de residuos peligrosos. Esto lo lleva repitiendo los responsables de la Consejería de los responsables actuales que no van a permitir en esta operación que se queden residuos peligrosos, residuos tóxicos e peligrosos. La autorización dice que la cienes no afunda informe sobre los impactos de la salud, los impactos a la salud en el expediente y en la data. No hay ningún solo estudio de la carretera que hable de los impactos a la salud de lo que ellos están impiendo a la montera. La reina que la propuesta en la propuesta de los valores úniles de emisión no se establecen tampoco valores para las sustancias calmerígenas, mutágenas y para los agricultores hormonales y que algunas de ellas son impidas de forma significativa en estas instalaciones tal como queda reflejado en el registro estatal PR y otro raya punto es. Hay un estudio de la Universidad Carles III de Madrid que demuestra claramente que una de las personas con más cánceres de toda España está localizada en la zona de hoy. ¿Vale? Décimo Primera El contenido no hace exactamente la foto porque estaba la voluntad de la secencia de ese entorno. La decimomimera dice que el contenido de mercurio en las materias técnicas y en los combustibles alternativos que propone Ceres excede todos los millones autorizados por los países europeos. La decimomimera hace referencia a cómo tienen adicionales las sustancias y a un mes largo lo que dicen es que Ceren dice que tiene una nave cubierta pero la realidad es que esa nave cubierta en la que no tiene algo que de petróleo no cumple con las medidas necesarias y además al lado tiene otra extensión de coche de petróleo completamente a la intemperie llamada asignada de carbón a la intemperie ¿Vale? Que debería estar perfectamente esta prohibición que sucede a la zona familiar y ellos lo tienen a la zona para ir a libre. La decimomimera que los orígenes de los residuos que se financian que se reunieron en 2014 y esto es así proceden de los siguientes lugares o sea ¿A quién es esta idea? ¿Qué más? Residuos tóxicos y peritosos proceden desde Cataluña en un 83% de Castilla-La Mancha en un 10% y de Madrid en un 7% ni uno sobre todo los residuos que se llaman en la cementera proceden de la comunidad ni uno ¿Vale? Bien Por lo tanto la aplicación de los principios de toxicidad y de autosuficiabilidad no se cumple tampoco en la cementera de unión La decimomimera que la industria de la cementera es un gestor de residuos potociable hay mismas empresas y plantas que gestionan los residuos pero la cementera precisamente no está en el gestor de residuos por lo tanto no se les considera una gente fiable en esta cuestión La decimomimera se determina que el punto de entrada de los residuos de los combustibles es igual Bueno aquí no los voy a especificar porque habla de el geocloqueno química blanco el geocloqueno química negro y ahí cómo debe estructurarse eso y es bastante complejo La decimomimera la decimomimera La decimomimera La decimomimera La solitud de gésped incluye la instalación y la actualidad de una planta de selección clasificación y titulación de residuos ya os he dicho que va mucho más de la valoración energética Esta planta de tratamiento no está contemplada ni en el plan zonal correspondiente ni en el plan que da residuos de la comunidad valenciana y los residuos a tratar en general no son principales sino que son bienes industriales por lo cual allí no pueden estar y la decimomimera es que quieren llevar también neumáticos fuera de uso ¿vale? Entonces la normativa sobre neumáticos fuera de uso establece que antes de llegar a las cementeras más del 50% o alrededor del 50% de estos neumáticos deben tener un tratamiento de reconversión pero no de ir a hacer interés ¿vale? Bien dicho sobre esto que es lo que se ha dado en un gran esfuerzo de resumen muchas horas de trabajo que solicitamos en las delegaciones para que resultaran solicitamos que la Generalitat Valenciana no conceder a cienes España autorización para incender a la cienes en el cambio tolerado de diversos residuos en sus instalaciones por las razones que acabo de decir dos que se define la actual autorización para incender a residuos peligrosos tres que no se le conceda el permiso para instalar la planta que os he dicho de arrastrando y reducción de residuos y cuatro que se considere a la cienes parte interesada en este expediente y se nos informe de la resolución finalizada este es el núcleo de las conclusiones que vamos a pegar hoy para pedir a la conselleria y hoy a terminar antes de terminar lo que se le quiero hacer es felicitar a la plataforma a El Indio por su trabajo responsable continuo por las numerosas entrevistas conseguidas esta gente son pocos como muchos pero se lo ha ocurrado en estos tres años de una manera bestial han conseguido multitud de entrevistas con la conselleria han conseguido negociar con ella y que todos lo hacemos también están dando un servicio a toda la sociedad de una manera de entrevista con muchísimo galentía y han conseguido han conseguido con muchísimo esfuerzo una unidad móvil de control de divisiones que está en Conexeta y que debe de entrada aquí a Chespe han llevado un acuerdo con profesionales de salsa mesura una red que vea el reto y el reto todos ingenieros y que en este momento están instalando seis puntos de control de divisiones en toda la comarca dentro partículas de contaminación del aire esto es impresionante y de manera claramente a sentido de la población han conseguido también bueno ellos han conseguido que se haga un último sentido epidemiológico que hemos ubicado en varias semanas de prensa de semanas anteriores han hecho uno de esos tribunales de prensa y hacen un pensamiento exhaustivo vale yo os felicito por sustituir lo que muchas veces son quejas inútiles por protestas actuales y por prohibidas porque ellos no solamente piden están continuamente proponiendo buscando gente e interesándose en que esto haya para adelante por lo tanto son un efecto de ciudadanía y de contribución a la democracia digo a todos los municipios que aprobemos esta esta salida gracias gracias señor alcalde nosotros en primer lugar queríamos en la misma línea que le ha hecho la consejera de Izquierda Unida valorar el informe entendemos que es muy completo es técnico y sobre todo que es realista desde lo que ocurre la rechaza el CBC lo que no se produce va a ser la seguridad de donde se están en la rechaza y eso pasa por el medio ambiente que nos rodea las emociones que a él se hacen las emociones que tenemos alrededor y de otros locos que puedan ser potencialmente peligrosos dicho esto además como para yo curar siempre hemos apostado por las emociones afectuosas con el medio ambiente y además que cumplan en la ventilación por lo tanto lo primero es que cumplan la ventilación el informe como bien se nos ha planteado parece ser que hay ante una verdad pretensiones que superan la legalidad vigente y por lo tanto no puede ser nada más que nuestra forma de estar en contra de ellas en contra de estas agregaciones y por lo tanto en contra de ellas dicho esto me quiero sumar también a la señora que la más separada que la unido ha hecho a la plataforma de limpio y por su enorme trabajo sabemos que a veces es complicado que hay pocos recursos y que requiere mucho tiempo y seguramente sacrificar a parte del tipo de su familia por lo tanto hacer peligros y a cabo de estas agregaciones gracias por eso si porque no puede estar en contra pues prepara la salud de las personas en juego y no de ahora si le hace muchos años está en todas las agregaciones y además simplemente a título de puntualizar los años o laificación que ha hecho la compañera es decir que la plataforma que se ha instalado en chiste no es una cosa que yo estoy depreciando como la plataforma pues porque la labor que han hecho la plataforma de la boña es que va a instalar es incumulable igual que otras las plataformas son muy buenas incumulables todo a la hora de saber lo que pasa honestamente pero que en honor a la verdad debo de decir que la plataforma que se instalará en previa el gesto que la medición de la ley es una propuesta atención aplicación de hace más un año de director general de periodo de la vida es solicitar que la plataforma ha hecho la labor que ha hecho la labor realizada porque donde no llega la labor de los gobernantes o los mal gobernantes que en ciertos han escondido en fortes en cajones los ha llevado a tomar esas iniciativas o les ha llevado a tomar esas iniciativas con lo cual compromiso no puede ser una cosa que agradece el trabajo que se ha quedado con la plataforma estaremos tanto como el resto de la comarca en la lucha por mejorar la calidad del aire y la salud de los ciudadanos y para aquellos que no necesiten seguiremos ahí Muy bien la verdad creo que todo el mundo ha dado nuestra sintonía es trabajar por la salud por el ambiente de nuestra comarca felicitaros a los que hay en el sitio por todo el trabajo de la ciudad y además hay que destacar esa de la seriedad que están teniendo que no es una plataforma que hace tecnicaciones que también son legítimas son tecnicaciones que se apoyan en técnicos y además su manera de actuar en ese mismo manera de actuar es seria y no es que cosa con todos los grupos y con todas las entidades que hay luego también hay que destacar que estas generaciones como también decía Mané que se llevaran a la parte de una mando comunidad a las semanas y fueron aprobadas ya con unanimidad de diferentes representantes de todos los partidos políticos y además uno de los plenos de la mando comunidad que dio mayor asistencia por la importancia de la salud así que está bien y que la enseñaremos y a ver si la consellería consigue bueno atender la mayoría de las gracias ¿nos vamos a votar? ¿nos vamos a favor? Punto número 5 modificación del crédito 12-2018 y suplemento de crédito para varias cuestiones cantaciones bien le ha invitado a la correspondiente propuesta de modificación del crédito basó en la condición de Hacienda del día de 19-2018 asunto número 2 si produjo ahora el propuesto de la unidad compromiso de la popular que ahora explicó el cambio de créditos en el fondo de la misma para la serie del crédito si quieres si quieres preguntar y tú si quieres te añadir bueno se dan tres circunstancias en este momento una parte recibimos el fondo de cooperación municipal que es ese fondo incondicional de la llenar de la diputación para los ayuntamientos que se activó con el pacto de los años faltaba también asignar determinados fondos de permanencia de tesorería en el pasado y por otra parte teníamos fondos en algunas aplicaciones que íbamos a gastar y necesidades de crédito en otras partidas que se alimentaban un poquito de más de dinero entonces por ello traemos estas siguientes modificaciones de crédito que tienen como dos bloques por una parte es acceder los puestos participativos del año pasado el cheste de pide paso a la unidad que son cinco sería ampliación y reforma de la venda principal del colectivo Matías Murey que haría en base a las propuestas que eran los vecinos dotación de fondos para iniciar el programa de respiro o el programa de respiro por otra parte una actuación que sería la reducción del impacto acústico en el entorno de la CW50 con artes impresas y algunos paneles luego también un elevador para las personas con diversidad funcional en la destina municipal y también la ejecución de los proyectos ganadores del cheste de tine que se hizo en los colegios en los centros locales a la visibilidad de una parte el primero y el segundo es cubrir otras necesidades de gasto de 20 inversiones que teníamos como por ejemplo la construcción de dichos en el cementerio que son necesarios dotar una mayor ocupación para comunicación y merchandising de turismo seguir pintando los centros educativos la parte correspondiente del ayuntamiento de los becarios de la Universidad de Pepeca que se incorporarán próximamente y nosotros con el terreno de nuestra propia parte luego también la instalación de una pequeña vacina en la plaza de la Ciudad República para poner instalaciones eléctricas que permitan el montaje de los actos de una manera más rápida desde que llamar los artististas en la ocasión se había estimulado dado un centro de diarios en ese punto preparado y luego por último también la decisión de un cambio de pluma para la brigada y que va a facilitar su trabajo de la derecha escala que también también tendrán esa lengua para que sea más rápido si no tendrán afectado eso además estudiar firmar canal aparte de esas maneras sencillas para transportar elementos más durosos eso serían las notificaciones que hay entonces si quieres incorporar parteo popular gracias señor alcalde la verdad es que es muy interesante escucharle cómo pasa de tantillas por la normal de las partidas desde el trabajo de la oposición para que alguno y alguna de sus cercanas se den tranquilo de que sí que trabajamos o sea que nos dicen de vez en cuando pues bueno vamos a hacer el hincapié en algunas cosas que nos han llamado a la gestión entendemos que lo infortuno la aplicación 171 de reducción de impacto acústico a 0.50 y le destinamos 5.000 euros si vamos a poner el único pantalla vamos a poner algún tipo de agua que entendemos que la pandemia prometa bueno ya que ver ese proyecto va a ser ya que ya debe existir y por lo tanto entendemos que esa cantidad puede ser poca para la importancia que tiene el sotopato los vecinos que van a estar afectados por esos ruidos o por esas producciones que generan la rodadura de los vehículos en esta época dicho esto luego tenemos colegios gastos varios chestes de cines 1.500 euros nos parece correctísimo en ese sentido siempre saben que nos van a encontrar el tema del cementerio 20.000 euros nos parece correcto un diario para colegio 15.000 euros aproximadamente nos parece muy bien y los vehículos de la brigada principal que tenemos si no me equivoco 33.000 euros apuntados en la aplicación 220 que también nos parece bien porque la seguridad y el trabajo de la brigada es importante para el medio de la gente por lo tanto nos parece correcto nos llama especialmente la atención en el suplemento de crédito y ya vamos a ver en especialización sobre este apartado sabe que es un clásico de nosotros porque es que usted oiga pues ya te he dicho que sabe usar las fotos pero parece ser que haya algún problema entonces nos gustaría explicar efectivamente la aplicación 912 lo que ha pasado con Merchant Dancing es una partida y esto es organización publicidad la gente de leche y comunicación entonces díganos esos casi 12.000 euros que tienen asignados ahí a qué corresponde la gente de leche y comunicación y a qué corresponde a ganos en el desglose de eso de la publicidad o si haya algún tipo de merchant etc ya le dijimos que no nos parecía correcto ni ético tampoco el hecho de que usted le hace tanto dinero en publicidad y no es la primera que os vamos a decir en el pleno si no recuerdo mal creo que era 41.000 euros en el ejercicio 2017 2018 perdón y otros 42.000 euros en el siguiente año 43.000 euros en el 2018 y en el 2017 pues de 1.000 entonces nos gustaría saber ese suplemento de crédito que aparece aquí porque dice que es suficiente para la realización existente que nos lo materialice que nos explique que nos desglose lo que se va a destinar a cada cosa y que nos diga si realmente con esos 41.000 400.000 euros que ya llevamos gastados y que tiene previsto gastar en este ejercicio pues no hay bastante pero si que añadiría casi 2.000.000 euros y tal más muchas gracias respecto al punto que comentaba agradezco que algunas de las propuestas que hagamos que parezcan interesantes además hemos visto este planteamiento también el proceso participativo de hecho es decir que participaron los últimos para definir cómo eran esas propuestas incluida la reducción del minuto acústico en la ciudad de 50 la propuesta que se ve aquí se cuantificó con los requerimientos de los vecinos por otra parte respecto a la comunicación lo que estamos expulsionados de comunicación en el chandras en el sector en los similares pero que los identifico perfectamente son 5.000 euros para la lucha del chandras turístico y los 12.000 para incorporar a comunicación en este caso a la publicidad pero del mismo modo que tú ves todo frecuentemente usted lo trae a este premio yo también le tengo que recordar lo que se gastaba en el partido popular en este capítulo durante las lecturas pasadas las que ustedes ordenaban entonces la cantidad que se dedicaba a comunicación era prácticamente similar que además tenían dentro de su plantilla alguna prevista que postábamos de la militares es decir que nosotros estábamos gastando bastante menos que ustedes desde que no sé cómo intenta siempre reducir ese aspecto cuando ustedes gastaban más tardes así que sobre todo felicidad por vosotros señor alcalde aquí cada uno nos puede saber de lo que es entonces a mí que me saque lo que se ha gastado en otras oportunidades el partido en el cual entonces no estaba me parece muy bien usted lo que no es que si uno se gastaba una cosa ahora usted justifica lo suyo oiga si se va a gastar cuarenta y dos mil euros este año y la que abrimos doce mil son cuarenta y dos más doce son cincuenta y cuatro mil euros esos son casi sesenta mil euros esos son casi diez mil millones de pesetas y no me venga usted o no lo que pasa en otras otras oiga haberlo dicho entonces y haberlo solucionado entonces yo le digo lo que está haciendo usted usted pertenece al PSPV usted es el partido socialista y usted está gastando una cantidad de dinero indecente para ser usted socialista en acceso a publicidad oiga que no pasa nada si la cuestión no es cincu más la cuestión es usted entiende que es el centro socialista que siento que hay necesidades del pueblo que hay gente que tiene sus problemas que en servicios sociales seguro que cualquier partida económica diría mejor para cubrir más necesidades necesitamos cuarenta y tres mil cuarenta y dos mil euros más otros doce mil casi diez mil millones de publicidad y luego le pregunto ¿publicidad de quién? ¿publicidad de chesco institucional en lugares donde podemos hacer llamamiento para tener ingresos? por ejemplo turismo etcétera o en publicidad para que usted venda lo que hace y a veces tampoco también lo que no hace le recuerdo que la noticia que publicó usted o el equipo no sabemos de los discriminadores no era una propuesta suya y salió usted en la foto y se lo dijimos en el último por lo tanto usted no te la foto de lo que no hace pero no sufrir que con eso sea que hay de doce mil euros más y que saca usted lo que gastaba el partido popular en donde la letra iba atrás oiga no es una responsabilidad que no estuviera pero no se asuste usted en lo que se gastaba antes para decir que ahora usted se gastaba este dinero y que hay menos usted se trata casi diez millones de pesos en publicidad y en publicidad suya admítalo diga si soy socialista me gasto este dinero perfecto en los presupuestos ya le dijimos que nos parecía una barbaridad y ahora queremos ver dos plenos después si no recuerdo más o dos plenos y nos mete dos mil euros más o sea nos mete una quinta parte más del presupuesto claro en año se supone que electoral que vamos a tener lío pues bueno vamos a tener una publicidad para qué para que veamos más fotos suyas para que veamos más noticias para que veamos noticias que no son suyas mire esto es una perruenza y no se escude usted en lo que hace el partido popular usted es responsable de lo que usted hace y esta partida es una barbaridad para el chaste y usted responsable usted es el alcance y usted es el responsable de esto y usted es el partido socialista porque parece ser que cuando nos hacemos publicidad y cuando quitamos 12 mil euros de otras partidas escondemos que somos el partido socialista que es usted oiga vamos a hacer una cosa gastemos los 12 mil euros en servicios sociales o en mejor en los colegios en cualquiera la partida que usted quiera si no tiene ningún provecho y tendrá a su grupo todo a favor pero en una publicidad de verdad es necesario estar en donde va a preguntarle la ética porque en el último pecho le pregunté si le parece ético utilizar noticias o propuestas de PP si le dice que son nuestras esto es el azoto y me conté de ética que va a contestar no le preguntarle de la ética en red casi 10 millones de celdas en publicidad un socialista o tal ahora se lo mira por tanto haga usted lo que tenga que hacer esto no se puede y le invitamos a que lo retire de aquí y que se lo dé a la concejada correspondiente y que lo hace en cosas importantes en muchas cosas importantes en el sistema hay muchas cosas importantes hay gente que lo necesita podemos ayudar a la gente podemos ofensar becas no es bastante toda la partida que le dijimos que era mucha cantidad de dinero ¿no es bastante para usted? mientras usted siga en esta línea nosotros estaremos totalmente en contra entendemos que hay otras prioridades y entendemos que nos diga y tú más a nosotros no sirve especialmente porque ya digo que yo no estaba y que igual me parece es una barbaridad como lo que usted acaba de decir pero no puede vivir usted del pasado no puede vivir usted de que es que ellos hacían y usted hace prácticamente lo mismo por tanto retire esto sentémonos me cago en los colegios en el comunitario de colegios en mejoras en el polideportivo en el polideportivo hay que hacer cosas entonces ¿por qué no lo sabe? en unos 10 segundos porque no estás aquí vamos a gastar 2 millones de pesetas 12.000 euros casi vamos a gastarlos en cosas que los niños lo disfruten y que no vaya a venir a lucharse en unas condiciones y si ya está previsto porque se ha machacado ese tema bueno perfecto hagámoslo con otras cosas seguro que hay mucho por hacer pero de verdad otros 12.000 euros en publicidad 10 millones usted socialista de un pueblo 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 a nosotros no nos parece bien gracias yo de lo que me siento responsable es efectivamente de reducir la partida que había en otros años se la voy a explicar hace un año 2010 había 60 y pico mil euros 50 y pico mil al año siguiente casi 50 mil al año siguiente etc entonces yo me siento responsable de reducir la partida es una comunicación no sé exactamente mía sino que es de todos los concejales del equipo de gobierno y por otra parte ya que me reclamaba que aumentasen las partidas sociales tengo que recordarle que durante esta legislatura hemos aumentado bastante las partidas sociales nos ha nos ha implicado la solución de la diputación en el ejercicio de los concejales de reducir todo eso de aumentar los servicios sociales y por otra parte recordarle que en estas cifras que dado sobre lo que gastaba la comunicación el partido popular no están incluidos algunos gastos que ven como ejemplo cuando se celebraba aquí el mundial del motociclismo que se le pagaba a las policías por hacer el acto eso era una manera de pagar de crearle de pagar la publicidad de una manera que cubierta o también otra cosa que pagaban en el mundial que eran si no recuerdo mal unos 3.000 o 6.000 euros en ese entorno que estaba se hacía un periódico una comunicación etc que las partidas las cantidades que daban sobre el gasto del judicial que son más altas que las las que nosotros estamos utilizando en otros partidos todavía eran más altas pero están atomizadas en otras partidas diferentes de lo que me siento responsable de reiterar el asesor de reducir la partida y de aumentar los servicios sociales y ser más eficientes por ejemplo en la recaudación que hemos conseguido hacer esos ahorros para adoptar esos partidos sociales así que digamos un saludo a la otra yo quería una pregunta muy clara yo lo que me gustaría saber aparte de la demagogia que hace permanentemente con ese tema es que usted ahora en el pleno se comprometa a decirnos exactamente cuánto se va a gastar usted en el caso de que gobernara en algún momento cuál va a ser la cantidad que va a poner usted en comunicación y prensa y así a lo mejor tenemos un elemento más para que usted se compromete y nos demuestra en un futuro si es que llega que usted lo haría de la manera y así se lo puede meter a cabo yo quería debatizar dos cosas porque no somos del todo gobierno somos tres tres partidos en el equipo de gobierno y lógicamente todos los que tienen el todo gobierno va a entender los pactados a las otras que lo adoptamos diferente de técnico y de gobierno pero concretamente ahora es el reparto de presupuestario lógicamente pues hemos vencido algo vamos por el equipo y por el miedo nosotros nosotros en global la pagina que utilizamos para la de 40 y la 2.000 es para la viviente de prensa y a través de la viviente de prensa es cierto que sale foto pero no sabíamos había de hacer una noticia de las fotos en las que salimos pero fundamentalmente lo que publicitamos a través de las notas de prensa que después publica la aplicación es información sobre la localidad nosotros utilizamos las notas de prensa para sacar información de lo que ocurre en la población y de lo que va a un fin muchísimas notas de prensa se informan de la política cultural de la agenda festiva de la agenda de cultiva de la agenda de turismo o sea de toda aquella actividad que el municipio de salvia que es ingente cada día sale 5 signos de prensa 5 sociales ese dinero es ubicado para cada alumnete de prensa entonces ese dinero está perfectamente bien gastado no es extensivo bajo ningún concepto no lo es se puede comparar con cualquier tabler de publicidad en cualquier regulación y no es publicidad el equipo de gobierno yo no sé por qué de domina no sea la vacuna no tengo ni idea hay determinaciones de desgracias que la publican muchísimo la febre y está correctamente esto no es sólo la de publicidad del equipo de gobierno porque tenemos que formar una publicación en la que ponga ni compromiso ni cierta vida ni SOE en la vida todo lo que sale de su agarrete de prensa es equipo de gobierno y en la que se ha sido yo soy el tratamiento usted no es lo único y quitamos el equipo de gobierno y ahora estamos con el gobierno y estamos con el equipo de gobierno pero por lo que nos lo digo y eso no está bien pero la partida que se utiliza para el ambiente de prensa en este caso es una partida que sube y filta toda la actividad del pueblo y que la gente espera como ronda que salga completamente en el medio que hemos sido a la suerte de tener que es la aplicación bando lógicamente porque la verdad de prensa que tenemos un gabinete van a todos los periódicos a tu comarca a la edición comercial al levante a la confrontación a ya pero la rentante a la recalificación local que tenemos que es la naturaleza que evidentemente no se mantiene nosotros hay que colaborar en su mantenimiento como colaborar en su mantenimiento entonces primero matiza eso que con esa partida se publican todos los actos del ayuntamiento absolutamente todos los actos y que en la mayoría de publicidad y de obras de prensa se refieren a cosas que se están haciendo y hemos hablado de times muy pocos que no han sido dos y fotos nuestras papas y el exigente que es tan claro que no hay casi ninguna foto por acuerdo y por la recomendación de nuestra barriga de prensa porque ya nos dice la educación del libro que tiene que le enteren dos a vuestra cara si no lo hacéis entonces eso que queda ligado porque la violación tiene derechos de escucha social no puede usted abrazar más minutos no es que eso es para lo que se utiliza pero todavía tenemos eso y esto es obtenido ahora una parte es para la recomendación y otra parte está en una parte de fotografías y de otras suposiciones porque si es verdad que en ocasiones te llaman por ejemplo por el motivo del certamen de obras ¿vale? te llaman a una radio en la que tienes que ir y aportar una cantidad o te llaman muestra de teatro voy a ponerlos aquí y les digo en la canal muestra de teatro no hay profesores no hay que ir a las tardes o entrevistan a carne cuando en un momento cuando las fiestas o entrevisten a carne cuando no llaman el turismo eso también se lo sabe perfectamente somos el que se paga desde un ayuntamiento entonces sobre este tema no vale la violación de mago no vale la violación es cierto que el partido puede gastar lo que gastaba que lo que gastaba que tenía un asesor a que nosotros renunciamos a cambio de tener la billeta de prensa un mejor servicio de la violación no tener un asesor sino tener un agente de prensa entonces la cantidad que usted necesitaba de un asesor que hacía funciones de entre de prensa nosotros la llevamos a la gente de prensa vale a la gente de prensa y ahí está ahí está y a la gente cultural y a la gente de deportiva vosotros ustedes hacían una revista para que lo saben muy bien y se pagaba también no se le llamaría de esa cantidad pero se pagaba también a gente de prensa es así a la gente de comunicación la revista de deportiva que se había visto en los dos ¿eh? una revista de deportiva lo decía bueno la acción trimestral que habría que probar quiero decir exactamente tenía que lo que voy a decir perfectamente pero también fue una parte de ese debate de comunitario entonces que la gente dice este tema que nosotros no estamos ni la tirando en promocionar con nosotros un dinero que no es así en absoluto lo utilizamos para la ley de defensa y para la ejecutada de la comunicación que es ni más ni menos el compromiso de la gente lo que se hace en el periodo y lo que se va a hacer porque como vemos o adivinado prácticamente toda la actividad mundial en todos los campos los novene muchísimo más simplemente ¿qué es eso? bueno cierto es que no podemos sacar todas las noticias posibles porque ciertas actividades no son separables sino que son actividades que se tienen que desarrollar a un tiempo y a un periodo más extenso según apuntando lo que decía María del Este al próximo porque tiene información municipal sin perciar como ya han dicho salimos otra foto el equipo de gobierno es una autografía pero esa autografía tiene un significado ese significado es nada más y nada menos que es un significado reivindicativo de unas necesidades imperables para la ciudadanía de Chester como la ambulancia y las especialidades de las ciudadanías es una autografía que se ha decidido el gobierno en ese momento en ninguna de las de Barça y ahora y termino porque creo que ya he relatado bastante este tema me gustaría hacer una pregunta al portavoz del Partido Popular que sí que es cierto que el comportador no estaba en aquel momento como en mí tampoco estaba pero hay noticias que toda la población conoce y conviene también en presentarse el alcalde ha hecho la posición de gastos que se hacía en el mundo y ya no hablamos que era el mundial del motociclismo pero creo que se va a pedir a uno presentar lo pregunto si me permites en aquel que costa más al pueblo y al alcalde de Chester le gustaría conocer qué costó la presentación del mundial en un barrio de otra mediterránea en Ibiza eso sería bueno que el alcalde de Chester conociese en qué costó eso nada contesto pero no vamos a ver no vamos a ver esperate ¿sí? ¿teres un turmo? sí contesto mira en primer lugar no sé lo que costó porque no es un gallín ¿vale? en el segundo intentaré ver el palo para trasladarlo y que sepa lo que costó por lo tanto como mi compañero él nos excusa de verdad nos fue testigo de la declaración anterior del partido popular y él no es mi testigo de esa fiesta en su arco por lo tanto yo lo único que puedo decir es costes minas de deportes a nivel municipal y costes deportivos a nivel municipal que fue la concejalía de deportes que es la que yo leí gasto en eso en cuanto a publicidad no era en cuanto a la competencia y en cuanto a la persona en un finanzo de la calle que hacía la mente tampoco era la confianza por lo tanto no vamos a estar en ese momento no es eso no, no es que vamos a hacer es que vamos a hacer y en segundo dos que son dos que son los demás como se puede decir muy bien perdón eso es algo a ver competenciador nadie puede decir que es competenciador que era el miembro de un equipo de gobierno homogéneo de un partido Partido Popular homogéneo y que se paga la noche es que el partido del motivismo es el voto que los que nos tirase es el voto no se prende no podemos decir que la ferrera de voto los deportes sería una cuestión nueva y como miembro con mayoría absoluta mayoría absoluta del Partido Popular en aquel momento presentación Puerto de la Vélez que hizo mundial por cierto donde estaba a cabo el programa hay aquí una cantidad de vidas de hierro enormes de un banco publicitario que se preparó para aquel evento una estructura inmensa que costó creo que alrededor de 40.000 euros 40.000 euros que ni se llevó a montar que ni se llevó a montar mierda de un equipo de gobierno o mujeres con mayoría de los juntas del Partido Popular ¿cuál? 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 lo voy a decir de luego porque parece que no lo van a entender el concepto que no es lo primero no puedo explicar nada porque a pesar de que estaba un equipo de gobierno no sé ni la cantidad ni me importa no sé no sé si formaba parte del equipo sí sé lo que se gastó no pasa nada y vuelvo a decir que a nosotros nos trata de valor la actuación del señor que fue a hacer un no lo es de valor y sacarle el tema que va a pena por otra dependiente por la de fin yo no sé lo que se gastó por el cheste no sé lo que se gastó ahora que hay por qué cada uno porque está porque está de suerte y no es tú si dinero si yo te pagó que no estoy si ya hay algo no sé pues vale por tanto se va a placer de que no te hable en temas de valor vosotros no vais a ser a ver negociando de la seguridad que no es a mí es una sí que voy a dar a los que se me suyendo hay una media diferencia entre un portavoz y otro vuelvo a decir que yo averiguaré intentaré sacarlo si lo saco no se van a quedar en los reuniones para quitar lo que se gastó y si no lo sé sinceramente como estoy haciendo ahora no lo sé y por eso no lo sé no lo sé no lo sé vale que se gobierna en cualquier partida yo no sé si es que tienen todavía la costumbre de estos eventos que se hacían en campañas electorales por el Partido Popular que se llenaban las plazas de toros y que todos sabemos cómo se pagaban claro si el Partido Socialista a que tardan veces a eso referencia de intervención tuviese la caja B que el Partido Popular por sentencia demostrado tiene y los eventos que organizaba aquí en potes pues a lo mejor potencia nos está gastando dinero legal y transparente pero aquí lo que el Partido Socialista junto con los dos partidos que gobiernan en esta legislatura gastamos lo que consideramos oportuno está en las partidas de su ministra y es totalmente transparente lo que no es transparente es como se lo gastaba el Partido Popular eso lo genera los parlantes han tenido que pasar nueve años y una gran investigación para que sepamos cómo hacía la publicidad y la prensa el Partido Popular sobre todo en campaña electoral y los BIM que se publicaban en campaña electoral y las fotos otras que salía el alcalde del Partido Popular pues este demagogia la gusta bueno la verdad es que empezar a hablar de presupuestos de motivaciones de tipo de otro tipo y acabar haciendo un detalle pero bueno vamos vamos a comenzar a la audición votos a favor de la audición de la audición de la audición votos en volta vaya siguiente ¿qué es eso? la audición de la audición de la audición ¿un punto o dos es? un punto digamos que secretarios de la audición que estábamos en contra de la partida en particular ¿vale? entonces esto no nos parece nada de mal pero es el capítulo que conste en el acta para que no nos detalles de todo bueno pues si está en pleno haces tu intervenciones y si ves que el acta está mal se puede pasamos al siguiente punto el número 6 modificación de crédito 13 216 ¿no? 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 ¿va a explicar la presentación secretario? vamos a ver es una modificación de crédito pero se existe la audición de la audición del 19 de mayo de 2018 así que el número 3 sobre el 13 de 2018 explicó la experiencia y el señor alcalde se lo compago la audición de la audición de la audición ¿Se refiere al tema de las problemáticas de la superpoblación de los humanos? En Chester, últimamente, hay un problema de superpoblación de los humanos que está empezando a afectar a los cultivos. Los agregamientos, junto con agricultores y cazadores, han estado durante un año y medio intentando resolver este problema. El problema, mejor de resolverse, está empezando a caer. Con lo cual, en Chester se ha creado una asociación de afectados por el daño del poder. Esta asociación nos ofrece la probabilidad de avanzar en la solución de este problema. Y, por esa razón, el Ayuntamiento ha estudiado la posibilidad de subvencionar a esta asociación 4.000 euros y, a su vez, subvencionar a la sociedad de cazadores. Son las dos entidades que, junto con el Ayuntamiento, tienen la posibilidad y la potestad de arreglar este problema, que no nos está pegando a citar de manera muy grave. Y, en principio, esto es también el primer día. Gracias, señor alcalde. A mí no nos parece bien, el alcalde, y lo dejo aquí, si no me equivoco, que el tema iba a ser para tiempo, o el problema que vamos a tener. Creo que la barra que se destina para el tema de la empresa contra los conejos, ojalá que puede ser, ¿vale? Que tenemos aquí en el problema este. Y nosotros, la única cosa que vamos a decir es que deberíamos invertir más recursos económicos en esta lucha, porque, evidentemente, los datos que se producen en el campo de este es muy importante. Por lo tanto, entendemos, pero recordad que a 4.000 euros y 4.000 euros, en total de 8.000, entendemos que es una cantidad baja para las densidades que requerimos. Los precios, por ejemplo, de cualquier elemento pesado para el tema de no atacar los cepos ya valen dinero, entonces, independiente del dinero que se gaste, siempre va a ser poco dinero, pero entendemos especialmente que se podría aumentar esta cantidad, porque es un bien para el conjunto de chiste y en particular para el conjunto de chiste. Gracias. Gracias. ¿Algo más? Bueno, en principio, hay 4.000 a la asociación y 4.000 a la asociación de casadores, la asociación tiene un mes de vida, un mes y medio, ha empezado a donar, estamos oyéndola, están proponiendo cosas, conforme avance, pues iremos viendo si se quedan cortos o necesitan menos. En principio, estamos a la disposición de ello para que nos soliciten este dinero. Este dinero es inicial y si creen que necesitan más, pues se les solicitará, nosotros lo plantearemos. nada más. Vamos, vamos a votar. ¿Votos a favor? punto número 7, moción en el Partido Popular, decisión de ciclos de formación profesional, cualificaciones, para que en principio, el chiste, que es un mejor partido popular. Gracias, señor alcalde. En los últimos plenos, se había encontrado por parte del Partido Popular, si había cambios en la relación, no diría inexistente, pero es muy difícil, con la consellería de Bajan, respecto a en qué cosas podemos colaborar, podemos trabajar, con el complejo de cambio que existe, y para continuar esto, viene un poco en esa línea, es decir, no es un centro que está en nuestro municipio, es un centro muy importante, es un centro que entendemos que tendría que tener mucha más relevancia, y que por lo tanto, es importante que trabajemos en él. ¿Cómo se trabaja en el centro de este tipo? Pues al final, es meter contenido. ¿Cómo metemos contenido? Con más perfiles profesionales. La propuesta que hace el Partido Popular, se ha hecho desde que el estudio, la reflexión y la consulta, con diferentes agentes sociales, con diferentes personas, con diferentes empresas, que evidentemente el Partido Popular, tiene contacto, tiene interés, y entendemos que era oportuno. En esa línea, lo que se plantea son, diferentes condiciones de formación. Para hacerlo sencillo, y que la gente lo entienda, tenemos una gran partida, incluso con licitaciones profesionales, para acceder a ello, en un chestán, en un chestán, o alguien que pueda matemularse, en los centros de chest, sea el centro educativo, que está ubicado, en el compuesto educativo, o en el instituto, aunque sabemos, y hemos hablado en alguna ocasión, que requiere de más espacio, porque está saturado, pues evidentemente, en cualquiera de los centros, que estén en el núcleo urbano, se podrían implantar. ¿Cómo lo hemos estructurado, para que sea una propuesta, ambiciosa y realista? Pues muy sencillo, hemos puesto, hemos puesto diferentes niveles, el nivel de cualquier persona, que no tenga ningún tipo, de estudio, vamos hablando de no tener, ni siquiera la ESO, ni la EOB, que pueda acceder a formación, a eso se le llama, prolificaciones profesionales, ¿qué objetivo tiene eso? Tiene cualificar, a una persona, que no tiene formación, o que teniéndola, o no la tiene, del área que se necesita, para trabajar. Nosotros en particular, hemos pedido, siete, cuatro, prolificaciones profesionales. ¿Por qué es importante? Porque eso se puede hacer, aquí como cero, no se necesita, ningún itinerario informático, para llegar allá. Y por tanto, entendemos que era, muy, muy interesante. ¿En qué línea lo hemos hecho? Bueno, con la prolificación profesional, que planteamos, por ejemplo, es la actividad y auxiliar del almacén. Estamos hablando, de que a día de hoy, la logística es fundamental. Estamos hablando, de diferentes, diferentes trenos, que las empresas de logística, se están implantando, en los municipios, de la zona, en particular, también en Cheste, en el antiguo país circuito, y que por lo tanto, necesitamos tener, a nuestros, ciudadanos, que tengan ese interés, en trabajar, en esas empresas. La primera de ellas, almacén. Y además, es importante, porque esta prolificación profesional, que además es de nivel uno, es la más básica que hay, en el catálogo europeo, lo que, lo que nos permite, es que sepan trabajar, en el almacén. Los almacenes, o la visión que tenemos los almacenes, no tiene nada que ver, con la realidad. A día de hoy, va todo conmódico, de barras, va todo, variotizado, de alguna manera, va todo, mediante muchos, mecanismos, o mecánica, para trabajar en ellos, y por lo tanto, es importante, tanto la estructura, y el manejo de sus programas, esa sería una de las prolificaciones que planteamos. Otra de ellas es, cooperaciones básicas, en el montaje, y mantenimiento, de instalaciones de energía renovables, fundamental. Estamos hablando de las energías, estamos hablando de que las empresas, necesitan, también tener un porcentaje, de esas energías, que sean renovables, mediante, centros de generación, como pueden ser, planas orales, eólicas, etcétera, y por tanto, todo aquel, que se va a trabajar en esa línea, va a tener, un trabajo, como sabemos asegurado, pero sí, un trabajo importante, en todas las industrias, que a día de hoy, la normativa, que está existiendo, al igual que, eso ya pasó, con las viviendas, en el parque de viviendas, en España. La siguiente aproximación, que también pedimos, una operación, es mantenimiento, de transporte interno, de la industria alimentaria, fundamental, ya tenemos muchas empresas, dedicadas al tema alimentario, estamos hablando, de que, el sector agroalimentario, es de los más potentes, que tenemos en España, en particular, también en la provincia valenciana, y ahora, es una escala, que las cadenas de distribución, como pueden ser, los supermercados, de diferentes marcas, mercadona, de consumo, etcétera, trabajan, con esos perfiles, por lo tanto, necesitamos, que todas las empresas, relacionadas, todo ese clúster de empresas, que se relacionan con estas, tengan, una formación adecuada, ¿por qué es importante? Bueno, porque ya, te sumo de esas empresas, y muchas veces, no se cubren, algunos de los puestos, porque no tenemos, esa tecnificación, y eso es importante, y luego, tenemos, como última, coordinación profesional, la limpieza, en espacios abiertos, e instalaciones industriales, no estamos hablando, de abanderos, con todo lo que es respeto, incluso, esa formación, es necesaria, estamos hablando, de la limpieza, y, la preparación, de espacios industriales, donde se va a trabajar, con productos, sean químicos, sean alimentarios, con toda esa seguridad alimentaria, y esas trazas, que deben de tener, hace poco, y no hace falta decir nombres, se ha repitado, una partida, de productos, de una cadena, de supermercados, muy importante, simplemente, porque tenía, trazas de leche, que quiere decir eso, que en un momento determinado, del protocolo, esa limpieza, que se tiene que hacer, de esas máquinas, no se ha hecho adecuadamente, y cuando tú tienes, una bebida de sopa, y la haces, para aquellos, que sean intolerantes, por ejemplo, a este caso, pues evidentemente, genera un problema, no un problema, entre comillas, sanitario, porque no es peligroso, en ese sentido, sí que puede llegar, a ser peligroso, para esta pequeña, población, que tiene ese problema, por tanto, fijaros ustedes, si es importante, el saber, cómo se debe hacer, todo ese trabajo, empezamos a por, cualquiera de los que, estamos aquí, tengamos estudios, o no tengamos, si mañana, lo tuvieramos implantado, y con el procedimiento, de la propia formación, por la cual, nos dan, una coordinación oficial, y esta, de la cadena de sopa, nos sirve, por tanto, entendemos, que no hemos ido, a títulos, que luego, no tienen, en un refrendo, no hemos ido, a academias, para que, al final, estamos hablando, de la consellería de educación, estamos hablando, de partes, que corresponden, a formación reglada, que en un futuro, aquel, este interesador, puede seguir, ese generar informativo, pero que, en tiempo, se puede matricular, en el requisito, académico, y además, puede, automáticamente, comenzar a trabajar, las cualificaciones profesionales, dependiendo, de la intensidad, y de la conveniencia, que puedan tener, y de las que, se tengan que llevar a cabo, automáticamente, puede durar, más o menos tiempo, para que se hagan ustedes, una idea, estamos hablando, de que, menos de un curso escolar, podemos tener gente, preparada, en esa línea, y cualquier empresa, que esté trabajando, en ese sector, se las podemos ofrecer, y creo, que desde el ayuntamiento, y me consta, el interés de ofrecer, nuestros recursos humanos, a las empresas del entorno, para que, esos 500 íntimos, pero recordad, que el mejor concejal, que tenemos de parados, desaparezcan, y tengan su empleo, digno, y bien remunerado, evidentemente, tiene que pasar, por la implantación de empresas, pero también, por esa formación específica, para que se valore su trabajo, y por tanto, eso es fundamental, en esta línea, y pasando, y dando un pasito más, que me permite la expresión, que es lo que planteamos, la FP básica, la FP básica, es un nivel 1, también, de formación, y la FP básica, tampoco requiere, de ninguna titulación, como la titulación, en la ESO, ¿por qué lo hemos hecho así? porque normalmente, la formación profesional básica, está destinada, a todos aquellos, que tienen fracaso escolar, a mí no me gusta, el tema fracaso escolar, digamos que no han encontrado, esa formación, o ese campo, que les anime a estudiar, y creo que todos, somos conscientes, desde que había más asignaturas, que nos animaban, más a estudiar, porque nos gustaban más, y había notas, que no nos gustaban, y que automáticamente, una podemos tener, con las notas, o razonables, y en otras, nos íbamos a crear el tema, por tanto, nosotros estamos trabajando, con todos aquellos alumnos, todos aquellos perfiles, de personas, jóvenes, pero no tan jóvenes, que en su momento, se pusieron a trabajar, y que llegaron la crisis, han perdido el trabajo, y no se han vuelto, y funcionan en mercado laboral, que comience, por esta formación, es verdad, que hay diferentes formaciones profesionales, y es verdad también, que hay unas preferencias, para unas y para otras, bueno, es cuestión de sentarnos, es cuestión de plantear, el calendario de implantación, luego explicaré por qué, y entonces, pedir, remandar, y exigir, que se implante en nuestro entorno, para que tengamos, las máximas posibilidades, en la unidad, vamos a ponerse a ese entorno, ¿por qué entorno? porque esto no, es únicamente una función para cheste, esto es una función, que transciende, al resto de poblaciones, pero evidentemente, nosotros, como ayuntamiento, en el cual, en su municipio, está, los centros educativos, tenemos que ser los garantes, los iniciadores, de esta propuesta, para ir, vamos a tener rápido, en la ECEP básica, que podría, os repito, acceder, cualquier, si no, no, ningún tipo de intubulación, me refiero a la ESO, o a la ECEP, si alguno ha sido un proyecto de normas mayores, si nadie tiene el ECEP, también puede acceder, estamos a la segunda y uno, y lo hemos hecho en, actividades agropecuarias, servicios comerciales, instalaciones eléctricas, y mecánica, fabricación de elementos metálicos, peruquería y estética, mantenimiento de víctulos, informática de oficina, ¿por qué se han elegido estos? porque seguramente ustedes, ahora dirán, bueno, es que falta, posiblemente falten algunas, creo que en este momento, lo que toca es, que nos entendemos, que veamos, que oferta complementaria, podemos poner a la propuesta, para ir, y a partir de ahí, pedir en Valencia, a la consellería, que se trabaje en esa línea, bueno, le hemos puesto, a aquellos, informativos, a aquella formación profesional, que no esté implantada, en el municipio de ECEP, ¿tiene sentido, con la informática? no, ¿por qué? porque ya se imparte, por lo tanto, no es que sea una carencia, en la lista, sino que ya lo está formando, pero hombre, yo creo que todos entendemos, que no todos los niños, les gustan los ordenadores, y entiendo que no todos los niños, a lo mejor les gustan, servicios comerciales, ¿por qué servicios comerciales? sino, servicios comerciales, porque es el primer escalón, es la primera línea de salida, para trabajar en las empresas, que mayoritariamente, se están implantando, las que tienen mayor impugn, que son las de logística, que son las de las realidades, y que además, para el pequeño, y que además, para el pequeño comercio, nos puede venir muy bien, porque podemos formar gente, para que atienda, al pequeño comercio, o que se trabaje, en la línea del revendro de turismo, también nos hablo en algunos momentos, en esta línea, y tengo que agradecer públicamente, la reunión que tuvimos, sobre el tema, del estudio breve, para el plan de empleo, a César, lo que les ha hecho, y a todos los días de Dios, muchísimas gracias, señor concejal de compromiso, y por tanto, es una petición, que vemos que es muy importante, para no hablar mucho, los dos siguientes niveles, que hicimos son, el grado medio, y el grado superior, importante, puede ser, que tengamos, profesionales, que salieron del mercado laboral, puede ser, que tengamos profesionales, que quieran cambiar, sus objetivos, en el mercado laboral, y que ya tengan estudios, ya tengan un grado alto en la ESO, o tengan un grado medio de la época, o un grado superior, o tengan cualquier otro lado, esto nos va a servir, para hacer, un nivel dos, y un nivel tres, para que se hagan un nivel, en la Unión Europea, tenemos cinco o seis niveles, nosotros, como estamos trabajando, en tres niveles, evidentemente, la universitaria, y la post universitaria, no nos corresponde, porque los dedos esos, evidentemente, nos han enfrentado el sete, y transcienden un poco, de la competencia, que tampoco tenemos, en lo que es el tema de la época, por tanto, el grado pequeño, que sería para todos aquellos alumnos, que han obtenido, una titulación mínima, como fuese el título en la ESO, lo que nosotros pedimos, son las siguientes familias profesionales, agraria, como producción arqueológica, el tema de, aceite, el odio de la y vinos, actividades comerciales, soldadura, el calderería, instalaciones frigoríficas, y de climatización, peluquería y cosmética. Seguramente, a algunos de ustedes, les habrá parecido un poco raro, aquello de que se tira un grado medio, y también habríamos pedido, una función profesional, en peluquería, pero piensen una cosa, yo creo que es un ejemplo sencillo, si nosotros tenemos un, 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 parque empresarial, tenemos un polígono, y resulta que se trataron, a ese polígono, y tenemos más servicios, como fuese una peluquería, evidentemente, lo que vamos a tener, es una población flotante, en esos polígonos, a más servicios, que le pueda apuntar, o que pueda derivar, para que venga a enchece, porque sabe, que es la buena oferta, y la profesionalidad, que ya tenemos, en este sentido, evidentemente, enriquecemos, lo que es, el pueblo, y la formación, de los mismos, por lo tanto, creemos que es interesante, queremos tener, también en este sentido, en agroecología, es una asignatura pendiente, nosotros, a día de hoy, en el municipio, no lo tenemos, el centro más próximo, que tenemos, es el de Rivagoga, y además, saben ustedes también, que hay unas plazas, que son, pero recordad, 34 o 35, por tanto, no damos a gasto, además del gasto, que supone, ese traslado, con la importancia, todavía, y como no puede ser, de otra manera, de la agricultura en sí, nosotros, y creo que en eso, también competré, con, con algunos concejales, la, la formación, sin pausa, no sé si es esa, pero sí bien formada, a esa, no, agricultura ecológica, es fundamental, y eso, va a diferenciar, lo que es, estar duro, de estar juntos en el mercado, todos sabemos, que al final, el valor anel, lo que se le da, al producto, es fundamental, y en el tema, ecológico, es muy importante, en ese sentido, por eso, esta propuesta, vinos, exactamente lo mismo, no puede ser, que tengamos un ciclo, que forme a la gente, para que pueda trabajar, en esa línea, tenemos el mejor centro, que es la, que es la, la sección de vinos, tenemos que, tener gente formada, para poder, dar ese servicio, poder ampliar, ese trabajo, y en grado superior, que sería el nivel 3, y que evidentemente, es el que va a requerir, de mayor formación, bueno, ahí hemos pedido, diferentes títulos, también hablamos, de procesos y calidad, de industria alimentaria, pedimos, viticultura, comercio internacional, transporte y logística, desarrollo de proyectos, de instalaciones térmicas, y de fluidos, y mantenimiento, de instalaciones térmicas, y de fluidos, si se dan cuenta, estamos hablando, de mantenimiento, de empresas, en los diferentes ámbitos, para que sean, gente de cheste, yo hablo, como no dejas de cheste, espero que lo decían, en el fase, pero bueno, gente de cheste, la que ahora, mantiene, en esas empresas, estamos hablando, de conexión internacional, donde tenemos, en inglés, tenemos otras lenguas, que van a ser fundamentales, en la relación, a las diferentes empresas, a la hora de, 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 conectar, con los proveedores, extranjeros, incluso, de servirles, dentro de trabajar, en esa línea, transporte y logística, la importancia, que va a tener, ya tiene, pero va a tener, más todavía, todas las implantaciones, de las nuevas empresas, y por tanto, entendemos, que es, lo más importante, anteriormente, le decía, que nosotros, lo que planteamos, es un carretario, ¿por qué? porque hemos querido, hacer una propuesta, realista, pero también, ambiciosa, nosotros, no podemos hacer, una decisión, que no sea realista, y que no sea ambiciosa, ¿por qué? porque al final, sabemos las necesidades, genéricas, y se pueden puntualizar, y estamos abiertos, y así se demuestra, lo ha dado, a los diferentes concejales, que puedan tener, un tipo de relación, con su educación, con su empleo, etcétera, y por tanto, lo que queremos nosotros, oiga, esta es la propuesta, ¿mejoremos la propuesta? porque para eso estamos, somos políticos, para solucionar problemas, y a partir de ese momento, y con un carretario, ¿por qué? porque si nosotros, vamos a la consellería del camino, a cualquier ente, y le decimos, que queremos todo esto, en un año, no nos van a decir, no se me ocurre, ninguna palabra suave, ¿de acuerdo? entonces, para que eso nos ocurra, vamos a ser realistas, vamos a plantear, vamos a diseñar juntos, porque yo creo que es lo que corresponde, una tabla de prioridades, vamos a hacer, un carretario de implantación, vamos a pedir, que para el curso que viene, haya dos, tres, cuanificaciones, que haya uno, dos, un nuevo ciclo de jefe básica, porque corresponda, y que durante, un carretario de tres años, por ejemplo, que trasciende a la legislatura, porque esto no es un tema político, esto es un tema, que corresponde, a los intereses de cheste, y evidentemente, de los chestanos, y las chestanas, podamos tener, esa formación, que puede dar, mucha empleabilidad, a todo aquel, que hemos determinado, tengamos, sin contar además, que nos podemos hacer, un referente, a nivel autonómico, a día de hoy, no hay, ningún centro educativo, que pudiera llegar a tener, esta oferta, y que nos pudiéramos, especializar de esa manera, eso que va a hacer, que diferentes empresas, vengan aquí, a ver, porque nuestros centros educativos, piden, si me permiten la expresión, de los estudiantes, que esperamos, que sean, el CST, además de los poblados, evidentemente, para que sean contratados, y es un efecto de llamada, positivo, que nos puede interesar, por lo tanto, creo que, tiene inconvenientes, que es pelear, trabajar, y conseguir, el objetivo, seamos realistas, plantemos un, un calendario de implantación, y a partir de ahí, demos la publicidad, necesaria, la charla necesaria, es como aquí, se han hecho charlas, sobre los libros formativos, con los otros costes, indicarte, que llevas 20 minutos, vale, gracias, demos la publicidad necesaria, para que todo aquel, que le pueda llegar a interesar, pueda entrar en la línea de formación, a nivel correspondiente, sin nada, posibilidades, que le pueda llegar, a nivel correspondiente, sí, bien, lo primero, y lo voy a invitar, es el Cortés, para decir las palabras, del comportador, del Partido Popular, no solamente, a él, y le doy las gracias, sino que también, le doy las gracias, a, pues bien, los de la asociación, el de Chester, tanto a la de conversión, como AMPAs, y demás, por su colaboración, tanto sin seriedad, que han tenido, respecto a la construcción, y el estudio del ambiente, tengo que decir, que en las últimas reglas, las vimos, como en el Partido Popular, y las AMPAs, y un par de asociación, y el caso, porque por haberse, que antes nada son, y, la parte, informativa, educativa, se la dejaré, a compañera, con el centro de la educación, pero, y lo voy a centrar, un poco más, en el tema, de la representación, de Chester, y, cierto es, que le agradezco, vuelvo a agradecer, el corazón, al portavoz, de la propuesta, de la moción, que le presenta, en la actual, o, y la palabra, a favor, porque, está la punta, de los planos de abiertos, y entiende, que son procesados, dicho esto, decir, que, parte de, de la representación, y las peticiones, que se le piden, en la moción, están ya, incluidas, desarrolladas, en el plan de empleo, puesto que, y lo digo, como vais a enterar, en el tiempo, de mis compañeros principales, hoy se ha registrado, ya tenedit, prácticamente, ya, el informe, del análisis, del trabajo, en el tiempo, un caso, para todos mis compañeros, y, para que no lo puedo ver, mañana, intentaré, leerlo, sé que un informe, bastante extenso, y completo, y sí que es cierto, las afirmaciones, que, el Partido Popular, o de sus protagonistas, aumentan esta moción, hay algunas de ellas, que están recopidas, y, personalmente, me alegro de ver, que, tampoco estamos haciendo algo, fuera de la ronda, y que concidiamos, porque, como muy bien dice, esto es un tema transversal, un tema, de una patología, 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 y, ahí, vamos a repetir, yo creo que, siempre, me gustaría apuntar, y yo no quiero alegarme mucho, y me he hecho una pequeña expletra, del porqué, en este plan de empleo, se incluye, o que era, la formación, o reconocimiento, de experiencia profesional, como era apuntada, el portavoz, en formación presencial, o IOMEP, referente, al catalogo, europeo y asistencia, por otro lado, considerando que existe, la piedra de reconocer, ciertas competencias, está formando capacidades, profesional, capacitización profesional, porque la parte, ya desde, grado en medio, y las anteriores, imagino que, que mi compañera, concesorada de educación, será más a fondo, ahí, hay que decir, que el catálogo, conforme a la aprendizaje profesional, es decir, en el centro de la vida laboral, y además, y ante recursos que hace, y se cree, en este sentido, sostén ciertos reconocimientos, de validaciones, ya, de, el trabajo, o la capacidad, que tienen, a desarrollar, durante su vida laboral, o su histórico, para obtener esa situación. se lleva a conocer, por ejemplo, una persona, que puede tener, experiencia de calidad, pero no tiene la información, pues, se le puede reconocer, esa competencia, y más adelante, junto con otro curso, pues, todo unido, con marina, cierta asignatura, con la formación profesional, básica, y ya, con su función. Esta es la guía real, la guía correcta. Por otra parte, se observa, que por sus casas, no hay movilización, lo más cólico, en este caso, estamos hablando, de sus vivientos, desempleados, vivientos, y lo más exceso. Habrá posiblemente, un 50% que tendrán, menos posibilidades, de poder, reingre, insertarse, en el mercado, evaluado, pero, por otra parte, como habrá comentaría, en los ejes, donde se va a desarrollar, toda la evaluación del plan, y la asignatura del plan, un plan evaluativo, pues, cada seis meses así, para ver si vamos bien, o fracasamos, y tenemos que ir modificando, aquello que mejore, para que eso, y haya a la ciudadanía, que los desempleados, ese reconocimiento, y desesperar, al mercado, sus empresas profesionales, e ir incorporando, otras formaciones periféricas, que permitan, una mejor cualificación, y en realidad para ellos, eso, no lo voy a ver todo, lo que va en un punto, pero son ocho páginas, voy a nombrar solamente, los ejes, donde vamos a empezar, el primer eje, que se empezará, va a estar generando, el primer eje, que tiene así, como 10, apartados distintos, en la mejora, de la cualificación, profesionalmente, es decir, mejorar las capacidades, habilidades, de demandar, de demandar, de empleo de gesto, con objetivos, que se puedan, cumplir con las necesidades, que establece, el mercado de oferta, de empleo, en el sector, el segundo eje, va, un impulso, de emprendimiento, y de autoimpleo, es decir, impulsar las posibilidades, de todos los emprendedores, de la formación, con la finalidad, de que tendan, la mayor información, y técnicas, en el caso de disposición, posibles, y facilitar, el inicio, de todos los proyectos, de imprescindibles, un precedente, que ahí entramos, en la orientación, laboral, y la búsqueda de empleo, la definición, un poco rápido, es conseguir, que la población, del mercado de empleo, de gesto, y produzca, las herramientas, más importantes, en la búsqueda de empleo, así como las técnicas, y habilidades, más relevantes, y así conseguir, aún en el caso, posibilidades, de empujar empleo, un cuarto eje, mejora, el igualdad, de las oportunidades, que es, el igualdad, de continuar, hombre, mujer, y mujeres, y hombres, a la hora, de conseguir un empleo, que esa brecha salarial, que esa desigualdad, a la hora, de un suelo, perrejoso, techo de cristal, que eso, se replica, hasta llegar, si no se debe ser, el fin de la vida, ¿vale? Un quinto eje, una colaboración, con el resto, de administraciones públicas, cuyo objetivo, será conseguir, maximizar, la relación, y colaboración, entre el nivel de la chiste, y el resto, de administraciones públicas, en materia de fe, y el sexto, y el último, entrará, en idealizar, bueno, perdón, operar, con los actores, y generadores del empleo, o sea, ¿quién es? ¿de qué manera? Tenemos que, veamos todo el diagnóstico, ver cómo, acometemos, convenios, contratos, de forma, que podamos alegrar, porque hay que tener en grado, que las, en los medios de introducción, no pueden vivir, si no existen, fuerzas productivas, son terminopasistas, pierden la ideología, a veces, pero son reales, es una teoría perfecta, nadie puede recetar, que salen los diagnósticos, y al contrario, bueno, las fuerzas productivas, no viven, sino medios de producción, y eso es así, y tenemos que llegar, a ese binomio, de poder conjuntar, ese beneficio, tanto empresarial, como, para los soldados, del ECHSTEP, y la educación del ECHSTEP, en fin, con esto termino, creando, ahora la parte, más perteneciente, a la parte de educación, mi compañera, argumentará, por qué, recalcinar, y, pues, con permiso, esta nueva traducción, que consideramos, es alto, regresado, y necesario, y beneficiar, y beneficioso, por la febrera de ECHSTEP, ¿para que lo es? Sí. Vamos a ver, en principio, nosotros estamos de acuerdo, con la exposición de la teoría, ¿vale? Pero, como bien sabes, el teóxico, nada del grupo de dentro, del sitio, del conjunto de ECHSTEP, es competencia, de este indicamiento, ni de gente integrada, de formación profesional, ni de otro ámbito, de la universidad laboral, lo que nos quiere decir, que no podamos ir a negociar cosas, como hemos sido ya, en otras ocasiones, completamente, en cuestiones de FP, que hemos sido, de consultar a un viernes ocasiones, ¿vale? Pero, no es competencia municipal, este hecho. Respecto a todos los, los profesionales, profesionales, economía, profesional básica, que piden ustedes, yo creo que hay que decir, ¿cuáles deberíamos, se tener en cuenta, pues tres o cuatro cosas? La primera, es fundamental, determinar primero, las necesidades reales, las necesidades reales, de las empresas, los puestos de trabajo, que ofrecen, porque muchas veces, es verdad que hay muchas empresas, pero los puestos de trabajo, que ofrecen, muy pocos, los puestos de trabajo, y por tanto, nosotros somos recursos necesarios, y también, es necesario, determinar, la población susceptible, a que tenga determinado, de optar a ellos, y la población dispuesta a hacerlo, que es la salud, la demanda. Esto no lo digo, por cualquier cosa, hay que determinarlo, por poner un ejemplo, muy simple, que es, el Instituto, Ricardo Pérez César, en este momento, entra, en el primero de la edad de ESO, entra una población, de 90 niños y niñas, adolescentes, en este caso, y al terminar, el cuarto de la edad de ESO, que es la unidad por ión, más o menos 70, continúan en el bachillerato, lo que quiere decir, que 20 alumnos, son susceptibles, de acudir, a una formación profesional básica, porque al lado de la edad de ESO, han abandonado, una relación con ellos, corto, y que los números, dentro de la población, dentro de la población, entre el CP básico, un ciclo formativo, de la edad de 1 de 2 superior, la necesidad de lo que es el pro-hex-ex-ten, casi casi estaría en el viernes, es verdad que hasta la hora de 100, que vamos a ser más satisciosos, y vamos a pensar en toda la contraria, pero es imprescindible saber de qué estamos hablando, yo ahí veo un problema, veo un problema, que es que si hablamos de toda la comarca, el diagnóstico inicial de las necesidades, va a ser más difícil, en cualquier caso, y eso que es importante, esta reflexión, tenemos que saber, la necesidad de las empresas, los costos de trabajo disponibles, y la educación susceptibles, de aplicar a ella, y la que quiere, está demandando últimamente, esto, porque también es interesante de la población, que aunque en realidad, esa formación, no aplicar, no quiere, en primer lugar, y por eso, yo creo que es importantísimo, importantísimo, aparte de este diagnóstico, también saber cuántos están respondidos, tanto en el complejo educativo, como en la propia población, ya que, estamos diciendo, esto es un plan, entre el complejo educativo, y la población de Chester, también deberíamos, si estamos hablando, de toda la comarca, de contar con los recursos educativos, del resto de la comarca, lo cual ya complicaría, muchísimo más la cuestión, yo me entiendo, entiendo, por lo que usted dice, aunque esto no lo haya dicho exactamente, que primero hay que ser probada, y eso ya lo dice el compañero, tenemos a contar, con los resultados del plan de empleo, en el que sí que está haciendo una cabeza, no solamente de la población, sino también de sus efectivas, de empresas que están, en el entorno de la población, ahí ya tendremos, un primer rato, de empresas, y de población, pero, ahí tenemos a finalizar, hay que contar, con la dirección, de que es indicado, o hay, hay que contar, o hay, no podemos, escuchar, estudios, y contar, con la gente, que se dedica a eso, ellos no dirán, la gente, que tenemos el gesto, susceptible, de entrar, en esas ofertas normativas, que ustedes plantean, pero, igualmente, hay que contar, con la dirección, del centro integrado, de formación profesional, de la laboral, yo, con el mío, el HST, y obviamente, ya con dos, sus profesionales, y yo ya me he dicho, de cienos formativos, porque, ¿qué cienos formativos tienen? Que, desde luego, no son estos, son, de la familia formativa, servicio social, dirección a la comunidad, atención a personas, en situación de emergencia, y educación infantil, es lo que a ellos nos interesa, por lo tanto, ahora aquí, por lo más, al catálogo, que os puedes presentar, el segundo, como decían, la laboral, pues lo mismo, ahora hay que contar, con la dirección de la laboral, yo, que ya he hablado, con la dirección, del complejo, intercalón, del centro integrado, de la laboral, y me han dicho, que están dispuestos, a estudiar la propuesta, e incorporarse, al núcleo de debate, del que vayamos ahora, ¿vale? Y luego, yo creo que también, es fundamental, contar, con los centros de formación, de personas adultas, porque ellos, en la población, ¿qué tienen? La demanda que tienen, y el resumo, el resumo dos, ¿eh? Y, de la licitación, y yo, perdón, y hay cuarentena, personas que, desde el lado, no hay preparación para ello, pues digamos, ¿no? Y en el último lugar, en cuanto, respecto a las policizaciones, profesionales, que es que tienen un problema, y es que no tenemos, espacios, con las características distintas, para ser acreditados, en este momento, todo el sustentivo, de que ser acreditados, están, ya, hemos estado, sobre el pariño, de acreditados, pero las personas son muy pocas, y para que, de verdad, también, la licitación, lo cual, yo iría a pensar en espacios nuevos, para poder acreditarnos, para estas colectivas personas, que sin duda ninguna, son completamente necesarias, ¿eh? y había que revisar. Por todo ello, yo, no veo ningún problema, de no votar, favor de su propuesta, votaremos a la voz de ella, entendiendo que no cierra, ni número, ni familias, ni ciclos, ni codificaciones, sino que es una propuesta, para sonar voluntades, con un montón de gente más. Entonces, por ello yo creo, oye, por ejemplo, los acuerdos, en la línea siguiente, la línea 2, yo leí el punto 2, es que lo que tenía, y ponía dos, que dicen dos cosas, el primero, el Ayuntamiento de Oichester, se compromete a realizar un estudio, de las necesidades, formando la Oichester, teniendo en cuenta, las aportaciones del Plan de Empleo, en colaboración, con la representación, del Piedad de Carlos Maguil, el Centro Integral Único, de Función Profesional, de Emplazamiento de Oichester, y del Centro de Función, de Personas Adultas, de la localidad, con la participación, de todos los grupos políticos, con representación municipal, esta sería una 2B, y un 2B, el Ayuntamiento de Oichester, en base a este estudio, elaborará una propuesta, de titulaciones y cualificaciones, así como una propuesta, de calidad de vida, y luego ya, la 4, la 5 y la 6, entonces, con estas dos aportaciones, nosotros, lo que haremos, a modo de la propuesta, que hace el partido. ¿Para preguntar? Gracias, señor Alcaldre, voy a contestar, primero, a la Constitución de Educación, y os contestaré, a la Constitución de Educación. En primer lugar, gracias por ese aviso, condicionado en algún momento, del voto a favor de la moción. Nosotros, lo que queremos hacer, es una cosa. Nosotros tenemos, conocimiento, de las empresas que tenemos. El plan de empleo, al menos el estudio previo, de necesidades, está terminado. Estuvimos a la casa reunidos, y las personas que han llevado a cabo, comentaban, que bueno, que de lo que ellos habían estudiado, había un reflejo importante, en extraer, a fibros formáticos, o a formación reglada, lo que ellos habían visto. Y quiero enseñarles una cosa, esta noción se presentó, antes de tener la reunión, y se hizo por un motivo muy sencillo, esta noción, este trabajo, se llevaba durante, varios meses, por parte de nuestro equipo, y entonces, evidentemente, no queríamos, que se nos pudiera tachar, que habíamos, confiado información. entonces, se ha hecho, de la lealtad, de vamos a sumar, cuando lo vamos a copiar, cuando lo vamos a fusilar, nada más, pero bueno, creo que todo el mundo lo entiende. Dicho esto, las adaptaciones que hace, la conceja de la economía, se hacen normales, creo que cada día, cada día, cada día, no sé, porque habíamos dicho, constituir una función, de seguimiento y coordinación, bueno, pues lo ponemos antes, evidentemente, hay que encontrar, todos los centros, se trae, cuatro monstruos, añadir, se puede añadir, se puede poner, como tú dices, en ese sentido, y no tenemos ningún problema. Ahora, seamos realistas, aquí hay público, tenemos que hablar seriamente, los estudios, no se pueden agarrar en el tiempo, tenemos que coger, el todo por los huevos, y eso que quiere decir, que contemos, como bien dice, nuestra, nuestra moción, esa comisión, que nos pongamos, unos objetivos, que nos pongamos, unas fechas, y que, a ser posible, de cara, al año que viene, ya tengamos, un año que viene, que el curso que viene, ya se haya hecho, una condición, para el primer curso escolar, tengamos en cuenta una cosa, si este, curso escolar, 18-19, tengo que tratarlo también, 18-19, no tenemos, la primera, demanda de ciclos normativos, vamos a perder un año, en ese año, muchas empresas, estarán ya funcionando, y saben ustedes, y creo que sabemos todos, que las empresas, no se esperan, a tener un estudio, para buscar a la gente, que van a trabajar bien, por tanto, tenemos que ser dinámicos, rápidos, eficientes, en nuestro trabajo, tener esa propuesta, además agradece mucho, la ampliación, me parece estupendo, y evidentemente, lo tenemos que hacer, ¿de acuerdo? por tanto, esa ampliación, nos parece bien, pero sí que, manifestamos, nuestra preocupación, con los tiempos, no podemos perder, el último año, del fin de la vida, porque además, nosotros lo hemos planteado, en el capital, que les hemos comentado, a tres años, y eso no es nada más, que la mejor muestra, de lo que trasciende, y creo que en algún momento, se me la va a trasversar, y es verdad, no trasciende, en que este concejal del PP, lo esté explicando hoy, o la concejal de la Secretaría, de la Unión de la Educación, o por la Secretaría de la Unión de la Educación, el tema del empleo, estamos hablando, de la empleabilidad, y el futuro de nuestro pueblo, y por tanto, evidentemente, ahí sí que nos van a ir, por tanto, creo que hoy, nos vamos a poner eso, y además, sí que quería hacer, el siguiente comentario, claro que tenemos dificultades, los espacios, claro que en alguna situación, y ya, nos recorda que hace dos años, se estuvo trabajando, de el CERVEC, nos tendría que habilitar, nos tendría que homologar, las aulas, parece ser que, en los mismos propios que tuvimos, no cumplimos por metros, por metros, por cuatro lugar, y por lo tanto, por lo que tenemos, no se puede, vamos a buscar fórmulas, vamos a ver soluciones, la escuela, para ustedes, que yo les tengo especial cariño, desde el día que viene, en el centro, que no se va a amortizar, a la plaza de directores, consiguió, lo que ustedes también, lo que habíamos conseguido previamente, nosotros, si me permite, me quiero poner también, en ese bando, de guardar, de los reportes, por lo tanto, en eso, siempre nos van a encontrar, y lo más importante, lo más importante, es que lo hagamos rápido, rápido y bien, porque tenemos, dos meses máximo, para poder hacer, una petición, a la consellería de educación, para que, para el curso, es decir, en septiembre, octubre, arranque, todos los ciclos, y ahí, tenemos que ser, muy hábiles, a la hora de trabajar, muy hábiles en la negociación, y tenemos que ir todos, en equipo, para defender, los intereses, respecto a los espacios, en la misma moción, también se pide, porque somos conocedores, de las dificultades que hay, dinero suficiente, inversión suficiente, para habilitar espacios, el centro integrado público, de formación profesional, y el conglomercio, tiene los espacios, que tienen, si me centro ahí, ya hemos hablado, también, del instituto, por lo tanto, queremos, no solamente, es una petición, de ciclos, es una petición, y una limitación, y un IPSE, por parte de la consellería, que tenemos, en lógica, en un espacio, que tenemos, que está a cuatro metros, dentro del núcleo urbano, y que puede dar, mucha formación, a nuestros ciudadanos, por lo tanto, gracias por, por ese voto, a favor, que hemos adelantado, y atendemos, esas aplicaciones, sin ningún problema, respecto a, lo mismo, solo le puedo dar, gracias, como he dicho anteriormente, no, no tenemos ningún problema, en hacerlo del público, fuimos los últimos, en plan, broma, decíamos, esto, no estuvo mal, nos pasamos una buena tarde, y yo creo que, en estas cosas, los colores, se dejan aparte, las ideas, se dejan aparte, y miramos, por la ciudad, y ha mirado, por los intereses, generales, muchas gracias. Vale. Gracias. Es que, eso ha pasado, esto, por encima, respecto a este comentario, con cejado de la ciudad, con otra voz, respecto al tema, de la agricultura etnológica, a esa necesidad, como una parte de la vida. Yo quiero recordar, a los ciudadanos de Chesque, que los sectores, más o menos, establecidos, desde años 70, hacia aquí, estaba basada, la agricultura, de los ciudadanos y servicios, y, en el primer trimestre, según datos, de la EPA, como empezamos, a través del secret, de la necesidad de INEM, el desempeño, hay que decir que, el 3% de los contratos, que se han terminado en Chesque, de enero a marzo, es, solamente, en la agricultura, eso no significa, que haya que democratizar la agricultura. Yo hablo de la parte, que toca, del empleo. En la construcción, solamente se han hecho, el 5% de los contratos, y hay, algo importante, que es, en Dios, que es, quien ha soportado, lo que también han preguntado, a partir del, el concejal de particular, quien ha soportado, realmente, el peso, de la pasaje, de la crisis, que nos ha llevado, que nos ha llevado, el sistema, no ha de los, de otras cosas. ¿Vale? El 52% es el insinuos, ya no es el contrato, que se ha llevado, y el 40% es los servicios. Pero hay un problema, allá dice, que es lo grave, es que el 93% son contrataciones, pretarias, temporales, y además, los salarios, amados. Con eso, es con lo que hay que hacer. Y proyecto, donde debe ir enfocado, el trabajo, entre las administraciones, en este caso, la parte que nos toca, no teniendo competencias, en la realidad, que las competencias son, del estado, de generalidad, pero nos sentimos responsables, de que tenemos que mejorar, la calidad de vida, de nuestros ciudadanos. Y por ahí, lo que tenemos que trabajar, y ahí, por supuesto, que yo creo que, es una cosa, que no va a ser, de ponerse malones, unos u otros. Es una cosa, que nosotros, llegando hasta aquí, no sabemos lo que ocurre, el partido 19, quien venga detrás, va a tener un dossier, de trabajo, para que todo funcione, y se beneficie la población. Ahí, es donde, tenemos que trabajar, los representantes, pero ahí, los representantes. En fin, en el caso, no se contemplan, todas las necesidades, que aquí, se han estado conectando, para conseguir, la formación, en calidad, de los ciudadanos. Vale, pasamos a votar, con las incorporaciones, que ha hecho la concejal, votos a favor, con una idea. Sí, a gusto. El siguiente punto, es, moción del partido popular, mejora del equipamiento, y unos, de la policía, que ha dicho este partido popular, que ha aprobado. Gracias, señor alcalde. Bien, en el partido popular, la segunda opción, que ha llevado ya a pleno, es la, mejora del equipamiento, en particular, los vehículos, en la policía local, de Chester. Hay un texto, que creo que, nos podemos saltar, pero, vamos a daros un libro, para que nos salva, esto, excesivamente. Lo más importante, la mayoría, de, trabajo que hace, la policía local, lo hace, en muchos casos, en el mundo urbano. A día de hoy, los coches que tienen, son distintos. Todos hemos visto, en la televisión, y creo que, con periodos, etcétera, los problemas de misiones, que generan, estos tipos de vehículos, y además, esas emisiones, de, de, de combustible, de diésel, que están en el interdicho, dado que, puede generar, algún tipo de problema, no seré yo, porque es un médico, evidentemente, quien lo diga, pero parece ser, que mucho tiene que ver, con las enfermedades, importantes y grandes. Por tanto, si, la mayor parte del tiempo, esos libros, lo van a pasar, en el libro urbano, cualquier emisión, que podamos evitar, de los mismos, es fundamental, para la calidad ambiental. Antes, nos estábamos hablando, sobre el tema, de CEMES, etcétera, etcétera. Bien, no vamos a coger, una cosa por un lado, y vamos a abandonarlo a otra, y además esta, que sigue su competencia, no está, y esta, evidentemente, se puede solucionar, el parque. Por tanto, si tenemos en cuenta, que la mayor parte, del trabajo de los vehículos, de la policía local, se hacen, en el libro urbano, no parece descabellado, y creemos que es una buena idea, otros ayuntamientos, ya lo han hecho, el hecho de que estos dos, sean los más deficientes, posibles, desde el punto de vista de emisiones. Saben todos ustedes, que las emisiones, inferior a 120, son las que se consideran, a día de hoy, digamos, más eficientes, y así viene reflejado, dado que no se pagan impuestos, de maturación de libros nuevos. Para que vean, igual se valora. Nosotros lo que planteamos, es que los vehículos, y como decía anteriormente, ya lo han hecho otras poblaciones, por tanto, la parte técnica, está solucionada, y no tenía ningún problema, lo que planteamos, repito, es el hecho de cambiar, dado que también están, próximos a renovación, o a dejar, los contratos de los libros, actualmente, si no recuerdo mal, hacemos un picado, o también, pero también, todo camino, etcétera. Eso es lo que dice, pero, y ese, están próximos a su renovación, y por lo tanto, lo que plantea, es que sean vehículos, eficientes, desde el punto de vista, de emisiones. ¿Por qué nos hemos decantado? Pues nos hemos decantado, por lo que parece, más específico, que nos vamos a hablar de vehículos, y brindos. ¿Por qué no nos hemos planteado, el hecho de que todos sean eléctricos? Porque a día de hoy, por desgracia, y en España, no tanto en Europa, pero en España, el hecho de disponer, del vehículo eléctrico, desde el punto de vista, de carga, no tanto, pero sí, autonomía, puede generar algún tipo de problema. ¿Cómo van a llegar a verlo, a los ayuntamientos? ¿Cómo se ha solucionado? Vehículos híbridos, donde el motor de combustión interna, únicamente funciona, es decir, el motor de gasolina, solamente funciona, cuando se agota, esa batería, o cuando se supera, una velocidad determinada, en particular, normalmente, entre los 150. Dado que esa velocidad, es la máxima, permitida de la gente, en un núcleo urbano, podemos acabar, pensando que, la mayor parte del tiempo, que un vehículo se patria en el núcleo, irá en modo eléctrico, y eso implica, que, sus emisiones serán cero. Por tanto, vamos a tener una mejora, sustancial, y muy importante, dado que, en la mayor parte del tiempo, funcionará en modo eléctrico. Además, las emisiones de no gasolina, vienen, demostrándose, en los últimos 2-3 años, que son menos contaminantes, y además, evidentemente, los motores existentes a día de hoy, son mucho más eficientes. Estamos hablando, por ejemplo, de 45 a 50 gramos, de emisiones, frente a superiores que tienen. Nosotros hemos planteado, que en la tabla de vehículos, opciones, hemos puesto, la opción de vehículo de batalla, en este caso 2, otro vehículo de batalla, avances de servicios, y luego, la motocicleta. La motocicleta delta que tenemos, que no recuerdo mal, y me lo he dado por aquí, si estoy equivocado, con una cesión, por parte de alguna entidad pública, por unos servicios personalizados, o algo así, pero bueno, tiene gasolina, y tiene unas emisiones. La motocicleta, que es una herramienta que trabaja, en el mundo urbano, y que no se le requiere, tanta autonomía, hemos planteado, que sea ágil, moción eléctrica, entendemos que, puede ser viable. Respecto a los vehículos, para seguir en la línea, porque así no la han manifestado, cuando se ha preguntado, pues evidentemente, habría que partir, de los vehículos, que sean tíos también. ¿Por qué? Porque hay una par, por esa patrulla, que se hace por el campo, que se hace, por el mundo urbano, y que evidentemente, requiere, de tener unos vehículos, preparados, para esos caminos, para esas zonas. Evidentemente, en todo camino, parece lo más, lo más razonable. No tanto todo terreno, en el sentido, que también, consumen más, y evidentemente, para las necesidades nuestras, entendíamos que no era lo más oportuno. Dicho eso, hemos puesto unos ejemplos, como puede ser, la marca Toyota, y ha decidido, de que el partido, pura, y de los que les hablan, hemos convertido en Toyota, porque hemos tenido, alguna cooperación, con algún concejal, pero, hemos ido a la marca, que entendemos que tiene, una mayor trayectoria, en esta línea, y que pensamos que es, más eficiente, y que tiene, en los estudios que existen, una fiabilidad mayor. Sin embargo, aunque hemos planteado eso, porque digamos, es lo máximo, y lo máximo viene, en este punto, del vehículo híbrido, y además, si ustedes han ido a la historia, la mayoría de taxis híbridos, pertenecen a esta marca, pueden ser de diferentes modelos, pero pertenecen a esta marca, creo que, la buroca es clara, sin un taxista, con los kilómetros que hace, y lleva esta marca, independientemente de los estudios, que hay en el mercado, parece ir un alóquido, que sea, no obstante, para no cerrar el camino, y siempre, con el objetivo, que es lo que nos va a hacer, en este caso, de tener vehículos, con la mínima emisión, y a ser posible, que trabajen en el modelo eléctrico, hemos dejado la opción, y eso deberíamos de sentarnos, hablarlo, y ver precios, etcétera, de que se han viento similares, por lo tanto, hemos puesto el modelo, Toyota de la actuación, perdón, híbrido o similar, bueno, veamos opciones, y trabajamos en ello, y luego, nos queremos dejar, en la primera exposición, de hablar de un vehículo, que es más difícil, que sea híbrido, tendríamos que ver las homologaciones, que existen, de vehículos de este tipo, y que tiene una característica, diferente respecto a vosotros, y es con manparas de seguridad, para que os hagamos una idea, si han subido, en la voluntad, si no tanto en Valencia, que si en otras ciudades, llevan, a los hostas, y manparas de seguridad, la policía nacional, la guardia civil, y otros grupos de seguridad, como sude escuadra, tienen vehículos, habiendo las manparas, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que en una situación, extrema, donde se puede hacer, algún tipo de actuación, esa manparas, asegura, la seguridad, a través de la redundancia, de los operativos, de la policía local, en nuestro caso, que puedan hacer esa actuación, por tanto, entendemos que también es interesante, tendríamos que comprobar, lo que hemos dicho, ya se viene reflejado, nuestra proposición, de la moción, si existen, vehículos híbridos, con la renovación, para la implantación, de esa manparas, y si no, pues tendríamos que ir a buscar, algún vehículo, que cumpliera, la idea general, mínimas excesiones, por tanto, esa es la propuesta, conjuntamente, como le decía, en primer lugar, de la moda eléctrica, a partir de ahí, ¿qué va a que queremos? Queremos que nuestros agentes, tengan los mejores medios posibles, en la misma manera, en la posibilidad de este ayuntamiento, para garantizar, la seguridad, de la ciudadanía, y por lo tanto, los medios son importantes, las personas, las tenemos, y creo que tenemos que ocultar, todo ello, para garantizar, los chastros, que el ayuntamiento, apuesta, por la seguridad, por la seguridad, por la seguridad de la ciudad, también. ¿Sí, Marcos? Vale. ¿Hay algún motivo, para garantizar esta propuesta, a todo el parque móvil, de la edad de la edad de la edad? Yo quisiera preguntar, también una cosa, si a la hora de hacer, es una pregunta, y yo tengo testo, eso es tu, ¿no? No, eso es una pregunta, es fácil, es si o no, es si o no, y la declaración, es mucho momento, que nos saltamos, permanentemente, y yo hago 20 minutos, y yo la declaración, no está bobo, que es difícil, es una pregunta, es una estúpida, la declaración, si está, si está, no va a ver. Claro que sí, ya va a ver. Bien, me alegro muchísimo, que ha pasado que se ha ido a hacer esto. y la verdad es que, me congratula que tengas esa sensibilidad, de que hagamos extensible, a todo el parque móvil, de vehículos que pueda tener, tenemos un tracto bastante antiguo, que debe ser muy contaminante, sé que funciona bien, pero la obligada, la verdad es que, cuando la acuilera, echa mucho humo, nos podrá saltar a la gripe, ¿es así? Es el hidrido, es el hidrido, no va. Entonces, la persona, una cosa, me interesa, solamente, 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 una cosa, y, sin ningún tipo de actitud, ¿no se ha recordado usted, que hace más de un año, hicimos esa propuesta, de que se cambiaran a vehículos, más eficientes, el conjunto de vehículos, contando la brigada, etcétera, etcétera, se votó a favor, por todos nosotros, y desde que se aprobó, se han comprado, que yo recuerdo, seguramente habrán más, yo lo pongo una TDS para la brigada, o para servicios del ayuntamiento, por lo tanto, la moción que se votó, hace más de un año, para vehículos más eficientes, no se ha respetado, buscando que sean híbridos, digo híbridos, porque lo tenemos que, a lo máximo de eficientes, por lo tanto, que ahora, se lee, lo comenten, lo que es lo interesante, pero esa propuesta, una moción de, este depende, hace más de un año, y se aprobó. Pero entiendo, porque ahora, por lo tanto, en este sentido, creo que es exactamente lo mismo, y además, dábamos a la carrera apoyar, sin ninguna duda, porque, bueno, nos parece muy bien, el ayuntamiento, tenga un gran ejemplo, o sea, las prestaciones públicas, las que se pongan, ante este cambio, en la movilidad, y vaya potenciando, que suficien vehículos, de otras características, pero bueno, yo no sé por qué, se hace tan de menos, te digo, me gustaría que fuera, más genérico, y por comunicarse, mejorar el proyecto municipal, ya que estamos, manifestando, una de las propuestas de acuerdo, que pone, es manifestarnos de compromiso, a la policía, pues también, yo me gustaría, también, manifestarnos de compromiso, con la brigada, con el gestor de los aventamientos, no sé por qué se hace, pero bueno, simplemente eso, que nos damos, todos de acuerdo, en que lo hagamos, a no ser, que haya algún motivo, que cuando se vaya a adquirir, algún vehículo, sea desaconsejable, o no sé, simplemente es por si existe, algún motivo, que ahora no pueda prever, pero cuando vamos con las licitaciones, de libros, desde luego, no se puede prever que sea, proyecta en la, simplemente, está prohibido, con unas características técnicas, que es que, con las que sea, de un vehículo, y de un libro, que tenga la forma fundamental, pero no puedes, desde luego, marcar, marcar la, antes de la licitación, eso es lo que también, yo, en la propuesta, y luego, por otra parte, también, destacar, que bueno, cuando llegamos al alentamiento, había la licitación, un vehículo, de la policía, que era, un vehículo de la licencia, que afortunadamente, pudimos parar las licitaciones, un vehículo, bueno, de elite, un vehículo de mucha calidad, efectivamente, pero, algunos, de los propios agentes, de policía, desaconsejaron, que fuera, ese, justamente, y por suerte, lo pudimos parar, y hacer una nueva licitación, en la que había otro vehículo, que era más económico, desde luego, tuvimos una manera imprescindente, pero también fue, igualmente, funcional, que era, la licitación, totalmente, así que, simplemente, hacéis el comentario, yo, estoy de acuerdo, en apoyar, esta, esta moción, y la haría, extensiva, a todos los, a todos los, a todos los parques, de vehículos, de la licitación, ¿os entienden? Ah, bueno, la moción, tiene cuatro minutos, ¿vale? La primera, manifestó los ojos, el reporte de policía, el segundo, el real, también móvil, Paula, y la licitación, y la licitación, la tercera, provee un teléfono científico, con ley de seguridad, para detenidos, no para ellos, para el desempeño de trabajo, con la ley de sensabilidad, y yo, esta noche, no voy a la licitación, nada, yo no sé si ustedes, han hablado con el inspector de policía, cual, que es el jefe, y si esta es una prioridad, en función de número de detenidos, y su peligrosidad, entonces, yo voy a la licitación, a que eso sea así, a que el inspector, jefe de la policía, contiva que esto es una prioridad, en detención, y me la justifique, en función del número de detenidos, y su peligrosidad, con esa condición, la manterezo, si yo soy el jefe de la policía, en el caso, yo no lo voy a la licitación, entonces, cuando lo dejamos en pedida, así, no lo voy a la licitación, 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 porque no sé si han consultado o no, al jefe de la policía, no sé si tenemos, tantos detenidos peligrosos, o para tener un coche con mampara, y yo no sé si esto es una prioridad, o no, como no lo sé, yo no lo voy a preguntar a ver, era la verdad, era una cosa, yo no lo voy a decir, a veces yo lo había preguntado, pero, y si vosotros lo habéis preguntado, pues he sido, pero, es decir, si esta es una prioridad, perfecto, pero porque tenemos tantas prioridades, en este ayuntamiento, pues habrá que ver, cuáles son las prioridades, yo estoy a favor de lo que decía él, de la popularidad y implantación, de los índidos, y todo esto, pero si esta, este índido, es una prioridad o no, habrá que aprobarlo, si lo es, pues le damos la prioridad, si no lo es, pues no, no es rito, ¿verdad? José, no, le va a dar la primera pregunta, es que como te sale, es que no te ha hecho todo hablar, ni te traba a él, pues no es, 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 creo que es bastante razonable, el planteamiento, como ya, que es lo que yo voy a encontrar ahí, creo que es razonable y coherente, el planteamiento que hace, es estar bastante de acuerdo, en la acción, pero, ¿cuál es una parte de la movilidad? En la movilidad, cierto es, que para poder desarrollar esto es necesario, pero también le van a tener un conocimiento, y un diagnóstico real, de la educación y la ejecutamos, y ello va a decir mucho de, de aquello que nosotros pretendemos ser, pretendemos tener en nuestra población, nos va a llevar a tener un tipo de personas, en realidad, ¿no? pero en fin, este equipo de gobierno, va a iniciar, ya está bastante igual que iniciamos el plan de empleos, un estudio de movilidad, para que sea muy real, de esas necesidades, ya ha visto la aprobación, para que no sea sucede, cuando empiecen a hacer las encuestas, porque se van a hacer encuestas por familias, y se van a montar coches, aportamientos, o sea, nadie se asusta, la producción estará avisada, perdón, y en cuanto a eso, nos va a determinar también, qué tipo de vehículos, serían necesarios, hasta hacer desfavorización, pero no solamente, la parte inmediata eléctrica, que hay que tener vehículos, efectivamente, incluidos, con su gran cambio, había que hacerlo extensivo, a la cicada, y a toda la actuación, en general, y a toda la actuación, en general, por lo tanto, también, pero debíamos a lo mejor, esperar a tener también, un nuevo resultado, que ahora veamos, como estamos hablando, de la situación, que no se ha manchado, que no se ha manchado, que no se ha manchado, que no se ha manchado su bicicleta, también reducirían, las emisiones, a tener ese sentido, también, y en general, y en general. ¿Hace un lugar? Bien, muchísimas gracias, voy a empezar al revés, ya sé, me ha preguntado a Martín y yo. Señor, me he faltado a compromis, estoy de acuerdo con usted, ¿puedo hacer con el estudio de tus de quita? ¿Todos los de quita? Porque todos nos gastan en el dinero, que haga falta en el estudio. A mí ahí, me va a encontrar siempre estudiando, perfecto. Ahora vamos también a la nación. Hombre, te lo digo, porque ahora que está usted diciendo, el tema de, hombre, lo ampliamos a muchas señales, es que, ya lo he dicho aquí, es que hace más de un año, estábamos en la nación, que todos ustedes lo dan, a favor, porque era lógica, que todos los libros, que se cambiaran, perdón, que todos los libros, que se cambiaran, por circunstancias, fueran ingredientes, y que además, fueran híbridos, o sea, que fueran, además, pero recordad, además estuvimos hablando, para que fueran más bajos de coste, que fueran con GLP, que fueran gasolina, o la opción es que hay de movilidad, sostenible, y está aprobada, y es una emoción aprobada por todos nosotros, yo puedo entender, que ya le he puesto de la lucha, pero no, mira lo que ya está aprobado, bueno, mira lo que ya está aprobado, yo me comprometo, el lunes vengo aquí, sacamos la moción, vemos cuánto se aprobó, ve los que se hizo, es sensible a todos los libros, por fin venimos con eso, porque es lo que, en el tiempo, antes va a llegar, antes va a llegar, porque, yo no me voy a enfadar, luego voy a contar, la otra cosa se va a dar, pero yo no me voy a enfadar, oiga, contamos, una emoción, para que todos los libros, que se cambiaran, fueran más eficientes, y me ponen dos libros, y ese, hombre, evidentemente que son más eficientes, que los viejos, claro que sí, pero son las más eficientes, del mercado, las dos furgonetas, Dacia, docker, que es lo que tenemos, pues no, son las más baratas, posiblemente sí, ahora, de la verdad, se llama la zona de mecánica, que es el que va a servir, la dos a ver, de la máquina, por tanto, oiga, sí, pero me complemento el lunes, a traer la función, la buscamos en los arquitectos, el señor secretario, estará encantadísimo, de buscarnos, en los archivos, en qué día, se ha buscado, en qué día, que sí, pero que sí, pero que lo que estás diciendo, ya lo acabamos, vamos a aplicar, y no me he enfadado, yo he visto las dos furgonetas por ahí, y ese, oiga, no me he subido el carro, no he gritado, no he entregado el pelo, mira el juego, oiga, ¿son más definientes de las anteriores? claro que sí, ¿es la mejor opción? no, son 10, no, bien, por tanto, en ese sentido, solamente recordar, el lunes, o sea, es la conciencia, la mejor, además, es el resultado, respecto a la compañera, de la ciudadanía, si es que no tenemos ningún problema, si es que, se mira, lo importante es actuar, aquí, podemos hacer pentes a sol, y vamos a actuar, y en cualquier tema, y podemos hacer muchos estudios, pero el estudio, al final, tiene que llevar una acción, entonces, hagamos el estudio, rápidamente, y correctamente, tenemos un plato, donde se van a sustituir, progresivamente, los vehículos, que ya está atasado, y hay fechas, ¿por qué? porque hay un contrato, por tanto, oiga, oiga, porque está hecho por lo que nosotras, entonces, el todoterreno, o todo camino, que hay entre la policía local, pues ese es el primer vehículo, que hay que cambiar, pues vamos a mirarnos, el todoterreno, quita, pues ahora hay que cambiarlo, ¿por qué el tercero? pues el tercer vehículo, es porque, un Renault Megáns, pero que tiene el nuevo blanco, que no va a ocupado, ni nada, es diésel, y es contaminante, muchísimo más, que cualquier opción, que podamos comprar ahora, y, pero, los coches son grandes, 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 pues se van a incluir otro, no, no, he tenido tres intervenciones, ¿estás hablando? no, he tenido dos, yo te he pedido, no me ha dado ninguna, para no preguntar, no te he preguntado, pues bueno, vamos a pensarlo también, no nosotras, 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 lo que quiero decir es, ese triculo, también está hecho por lo que, pues bueno, vamos a pensarlo también, si no hay ningún problema, no nosotras, no nosotras, señor alcalde, respecto a sus cosas, lo primeramente no nosotras, ¿no os enfade? Si es un rumor, no nosotras, para nosotros, usted no se enfade, ya le dije al reino, de la pediatura, que lo único que usted tiene que preocupar es que la gente tiene que preocupar Si nosotros presentamos hace más de un año una moción para la mejora de los retículos de vista de misiones Y ahora presentamos esta particular lo que es importante y además aceptamos perfectamente la modificación de preguntar a la jefe de policía Y claro, no hay que enfadarse, hay que hacerlo y sumar Y no se preocupe, en la próxima idea de alguna también será nuestra, muchísimas gracias Muy bien, bueno, lo siento, señor José Seco, no estamos hablando en el centro de los pensamientos La que estamos condicionando, ah, pues la de sus audiencias Bueno, pero voy a confiar, hay una alternativa que es por cambiar, por ver el título específico que ya se usó ya suficientes Y ya está, así, en el momento en que sea necesario, y nada, no es una forma para nosotros En el momento es en esa cosa, ¿vale? ¿Te parecería que es la relación para la cuestión de la que ha involucrado la concesión de la que ha involucrado? Bueno, yo he hecho una transacción a la mirada de la que ha sido Sí, proveer un vehículo específico de medida de seguridad, suficientes para el desempeño del trabajo Como yo le dije de seguridad, también para la policía local el momento que sea necesario O previo informe del jefe de la policía de todas formas es lo que está diciendo que no soy tojo, que están en el centro y no nos acordamos de esa moción pero tengo que decir, tengo que indicar algo es que tú trajiste una moción sobre los toros en tres ocasiones es que ya vivíamos en que era la noche para todos, disculpa, esta ha sido de los nombreros, ahora el presupuesto que algo es bien interesante que el presupuesto modelos adecuados que se podrían buscar es justamente el que se agarraba hoy en la modificación de crédito, que era lo que también hubo para la privada, si tenemos, si existe si existiera pues si existiera un vehículo típido muy eficiente y que tuviera para cargar y descargar el oro, pues este podría ser primero que indicarán o desarrollar por el presupuesto del presupuesto. Vale, pasamos a votación con la modificación del punto número 3 ¿Votos a favor? Gracias Un punto número 3 Sí Sí Pundo número 3 ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que se haga la reunión de cómo se ocupa? ¿Tiene alguna que 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 se ocupa o no? ¿Tiene alguna que se ocupa? ¿Tiene alguna que se ocupa? y de las diferentes opciones que se pudieran encontrar, va a durar lo cual es mejor entonces, esa es la opinión que tiene este partido parece ser que la subvención no tiene lo mismo bueno, es un proyecto y estamos de acuerdo de que esto tenga la misma por tanto, el punto uno, estamos de acuerdo el tema de la subvención, como cualquier otra subvención en Chester si la Sampa o cualquier otra, recibe esa cantidad creo que también vivimos en la Unión, me parece correcto porque el trabajo es encomiable y a partir de ahí, frente a la disperpancia de que únicamente el ayuntamiento de Chester busque entendiendo que es una pérdida de posibilidad para cambiar el proyecto antes en particular, Chester lo va a necesitar a ustedes, gracias ¿Perdón? 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 ¿José? ¿Perdón? Nada de compromiso en estar de acuerdo en la moción puesto que la necesidad es importante el proyecto es un proyecto bonito e ilusionante no nos cabe la duda que la paz desarrolla una labor impugnable y sin hubiese sido por ellos durante estos años es muy probable que las necesidades habitacionales y de rescate a personas hubiera sido una tragedia mucho más grave de la que hoy tenemos pero, personalmente, como mis, reflexión y pido reflexión a todos respecto a algún detalle estamos de acuerdo, pero, no sé, pero sería conveniente tener datos estadísticos fiables de necesidades leales o nacionales de esas necesidades en el entorno comarcal en el cual, bueno, no supurban es decir, necesitaríamos conocer en qué núcleo de innovación se atenderá en cada pueblo en su tribunal en su tribunal pido, ya dicho que no se me interprende sería también importante decir y pido reflexión a todos que la neutralidad que la neutralidad de esta comarcal geográficamente está situada en un núcleo comercial que es mucho más sencillo hacer clase que es mucho más sencillo que ya tienen edificios públicos esas poblaciones y que no estaría de más poder estudiarse el tema también recogendonos acogiendo el punto donde dice el drama de las personas que se quedan aquí sería hipócrita por parte de compromiso decir que no estábamos por ello puesto que que en Sagrán les lo he comentado pero sería bueno también que estas poblaciones porque a mí a compromiso que depara es que en el punto de acuerdo no son los mismos en todas las poblaciones que hechese es un tema muy importante muy necesario pero sería importante también saber saber porque esas poblaciones no se han volcado tienen un punto de acuerdo distinto de los humanos como este y por ejemplo hace dos años hace dos años antes hemos hablado de del tema que va a salir del BIN en la única foto que aparece este equipo de gobierno que es una foto reivindicativa sobre unas necesidades que esta comarca tiene necesidades cercanas de pérdida de ambulancia es mucho grande mucho grande es bueno para compromiso estando de acuerdo totalmente de la acción es mucho grande que cuando esas se decidieron solicitar compromiso del equipo de gobierno presentó un estudio de distancias de recorrido de terrenos cuando ninguna transformación había presentado y fue mucho grande que cuando se salió de allí la semana siguiente había beneficios mucho más grandes y a que pueden hacer todos que ya en esta cifra no estarían bien porque son días de la administración pública me refiero en este caso al poder que haya dado la reunión de San Rafael es un beneficio muy grande que podría hacer eso y es la centralidad de la guarda porque si para las cosas son necesarias para que esto también para que esto también hay un beneficio en cambio el sábado el sábado el sábado el centro especialista y abandonar a otras poblaciones de chile y de chile ahí hemos oído a miembros de mi partido a responsables de mi partido por decir una cosa que no va a hacer por supir lo que funciona a todos creo que es un tema de hacer donde la opción, este grupo principal, por una cuestión de coherencia, o se ha venido con el colectivo, ha dicho que sí, o se ha venido con la placa, ha dicho que sí, por lo tanto el grupo municipal tiene que seguir las indicaciones de nuestro grupo municipal. ¿Vale? Dos cuestiones de... van breves. La moción dice, mostrar el apoyo, donde lo buscamos, segundo, en el momento concedernos en el que en los vídeos nos analizamos la asociación, deciros que esto será posible a partir de 2 de junio, porque los tres puestos de licencia no están acelerados y la interventora, la interventora, la interventora me ha comentado, ¿eh? Que añadamos que será esa igualdad de los tres puestos de 2019, ¿de acuerdo? Y en tercer lugar, en tercer lugar, cuando dice que la dictadura de que se conviene en el tercer año, a la hostia de cesión, que se trata en el municipio público, para desarrollar sus utilidades, haciéndose cargo del mantenimiento, ella había revisado que en el mantenimiento, no nos todos acertamos, ¿vale? El mantenimiento sigue en el interés, en el tercer cargo, de todo lo que sean reformas o cuestiones que afecten al edificio, pero no del gasto de edificio hago, por eso, con gente que se preocupa, porque es un gasto que hace los que lo ocupan, ¿vale? Entonces, para caridad necesaria eso también. Dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de lo que hay aquí, de un proyecto, ¿vale? De un proyecto por construir y adiante, que se irá al mismo delante, en base de los estudios de las ciudades y de, evidentemente, lo que vayamos encontrando a lo largo del camino, la realidad del mismo. Por tanto, hablamos de un proyecto que está por determinar en muchísimos años de los ámbitos, y esto debería quedar claro para que la población lo sepa, que es un proyecto abierto, que se va a construir durante el camino, que permitirá cambio de carreteras, cambios de opciones, cambios de opciones en función de lo que vayamos encontrando, que va a ser lo fácil, lo difícil, en función del consenso de los grupos políticos, eso vosotros ya lo sabéis. O sea, en la medida que se consiga, más consenso será más grande, que nos será muchísimo más difícil y con la medición expresa aquí, a algunos mismos lo daremos a favor, o no se ostendrá, otros los museos todavía lo quieran, pero esto, si se consigue o no se consigue, no se puede volver a encontrar precisamente que los queramos apoyar, y en nuestro caso tenemos la situación de las cortes, ¿vale? Entonces, es un proyecto que está abierto, es un proyecto difícil, y dicho esto, nosotros lo vamos a votar a favor, ya lo dicho antes. No quiero terminar, evidentemente, ya lo lo dicho antes, sin felicitar, en primer lugar, a la PAC, cuya denunciada, que es la madre de la asociación por vivienda, por haber estado al lado de tantos vecinos y vecinas, en, evidentemente, en el tema tan doloroso para todos, de los desahucios y de las sinoderas irregulares, por facilitarles asociamiento, asistencia psicológica y acompañamiento de una manera de la turista a lo largo de todos estos años. Habéis demostrado una vez más que una organización social de base en, digamos, no pocos medios intelectuales, culturales, etc., os habéis adelantado, habéis municipios que habéis adelantado a la ciencia política y habéis conseguido saltar por delante de vida, ser pioneiros y hacer propuestas en cosas tan importantes como es la nueva vivienda, como es la revisión de las hipótesas, como es el tema de los estudios de la escuela, en fin, vuestros logos, yo creo que los podéis poner en un panel y, además, sin caras y sin protagonismos, y ese es un logo que vosotros tenéis aquí y que es incuestionable, y por eso vencéis las felicidades y por eso, además, es que realmente hablamos de la consecución que confiamos en que, con sentido común, el proyecto que salva será adelantado de toda la Junta. Claro, la fiscalista votaría un favor de este negocio, pero, bueno, sí que existían algunos planteamientos que se han hecho en los programas anteriores con esta plataforma, y es que sí que hay unas cuestiones que a mí me parecían dudosas, o que decían algunas, pero nada que no se pueda resolver, pero bueno, no es cuestión de repetirlas porque, bueno, concretamente con la vida, se las he contado con varias veces durante dos horas, entonces, pero, es decir, que todo esto queda mucho camino, como, por ejemplo, en el último decíamos que el ético de centros en Cajarías, porque hay varios modelos, como la consecución, como la consecución, en aquella reunión, luego, tampoco se ha hecho, como decíamos, evidentemente, un estudio de necesidades, no sé si se han ajustado o si se han alineado con las soluciones que se han prestado, pero, en todo caso, no pasa nada, porque todo eso es lo que se puede construir, se puede dividir, por lo que procede precisamente en el tiempo, y lo iremos caminando, y ya está. Entonces, de momento, empezamos con nuestros proponentes, lo que decían que está aquí, se buscarán beneficios, tampoco creo que hay que cerrarse que sea en una ubicación o en otra, eso es perfecto, y si va a ser algo municipal, desde el resto de ayuntamientos, de la puerta, también deberían tener alguna participación, que establezcamos en ese momento. Entonces, es decir, y aquí, del mismo, pero también os digo una cosa, del mismo modo que al principio, cuando empezase con esto de los desahucios, el mismo, pues, hacia nuestro caso, decía que estaban cortos, y algo que tenía que ser imposible, que esté adicta, o a mirar como se viste, pues, bueno, por lo que os digo, con esto, pues, se consigue exactamente lo que ahora os imagináis, desde luego, se puede iniciar un camino de un proyecto que puede ser interesante, aún no lo sabemos, es interesante, es mucho y poco, pero, nosotros estamos dispuestos a, bueno, para menos yo, estoy dispuesto a caminarlo, a ver, hasta el día de hoy, para que tengamos un acuerdo. Entonces, llegamos a otras posiciones, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Luego, ¿O notificaciones que os he dicho? Sí, pero sí. Sí, sí, ya, sí. Eh... Me dicen que hay otra noción, pero yo no tengo las manos. Ah, vale, pues sí, venga. No. Vale, pues es una noción que no lo ha sido. No, pero no es asunto de alcaldía. Bueno, es que es diferente. Lo que hemos hecho en esta moción, esta es, figura en el orden del día, pero no tiene dictamen. La declaración de urgencia sustituye al dictamen. Y en esta, no figura en el orden del día, que ya no se ve, asunto de alcaldía, no hay un lugar que no se ve, asunto de alcaldía, pero no debe de decirlo. Sí, sí, sí. Al día. Y ahora, son tan una noción de urgencia, que el proceso de alzó, que se ve acá. ¿Ves? A suerte o suerte. ¿Aspigas tú, es que tú, yo? ¿De qué ha sido? 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 De qué ha sido? ¿No? De qué ha sido. ¿ imperante de procedimientos estancados en la Administración del Ayuntamiento de Chester, algunos que vienen incluso de finales del 14, principios del 15, y es desde una necesidad poder solicitar, habiendo su estudio real de los componentes y de los trabajadores que tienen este ayuntamiento para poder sacarlas al final. Entonces, sabemos todo lo que dice el rey, que ha dicho, sabe un toro, porque ya es juicio el nombrado, la ley de sostenibilidad, entonces hay esto, lo que conocemos es la tasa de reposiciones, pero el caso es que el ayuntamiento no puede gestionarse ni funcionar bien, sin mérito, sin capital. Por lo tanto, ante eso, y visto el estudio que se ha realizado, por parte de la que me toca a mí, como miembro concejal de presonanzas, por dicho, de este ayuntamiento, he decidido elaborar una moción que rápidamente, por eso no la he podido presentar, porque la registré ayer, y de ahí la necesidad de lo que dice, ¿no? El que hay procedimiento, que cuesta sacarlas adelante, lo podemos desarrollar en la baza, en sacrificio en la ciudad, en el suficientemente amplia, y entendemos que esto es impractivo. ¿Puedes votar con la audiencia? ¿De cuánto? ¿De cuánto es el reposo? ¿Qué es? ¿No cuida? Gracias. 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 ¿Cómo se decidió? ¿Cómo se decidió? ¿Cómo se decidió? ¿Cómo se decidió? No, 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 no. ¿Se decidió? No, no, no. Es que la gente que tenía yo me ha hecho ilencio. ¿Votamos en urgencias? ¿Vosotros, por favor? Vale, pues ya votamos en urgencias, con su lugar, con su lugar. Bien, es un poco excesa y pido disculpas a los ciudadanos que van a tener que creerlo. ¿Vale? Entonces, la moción, aquí lo dice, sobre la necesidad de seguridad por falta de personal, tanto funcional como laboral, en el que no existe. Bien, las sociedades en un conjunto reclaman bienestar, desarrollo, solidaridad y transparencia en un estado eficaz, legítimo y educativo, contribuyendo al bienestar social, económico y político de la sociedad, generando bienes y servicios, estimulando la inversión y creando infraestructura. El Gobierno central ha demostrado insuficiencia e incapacidad para resolver las necesidades y aplicaciones del conjunto de la ciudadanía, por consiguiente, de los gobiernos municipales, a ser actores protagónicos en las transformaciones requeridas. Asimismo, deben concederse como órganos de gobierno que no solo se ocupa de analizar obras y de estarse víctima, sino de ocuparse del cambio y del progreso de sus localidades en su totalidad. No obstante, se adquierte un significativo de fase entre los nuevos roles y las capacidades institucionales que se requieren para encargar con respecto los nuevos desafíos. Con lo cual, los municipios deben percibirse y asumirse integramente como técnicos órganos del gobierno local, capaces de promover el desarrollo y la democracia adulta. Por lo tanto, en la aplicación del capítulo 3, artículo 25 de la ley 7-1985 de Don David, de la base de la región local, en la sala de la competencia de un ayuntamiento que dice que el municipio, para la gestión de los intereses dinámicos y sus competencias, puede promover actividades y prestarnos el interés público que contribuya a satisfacer las necesidades e aspiraciones de la comunidad nacional en los términos de vistos en este régimen. Leamos un ejemplo. Urbanismo, medio ambiente, infraestructura diaria, evaluación, información, tráfico, no voy a definir cada uno, hay muchas más, porque por número de habitantes tenemos las competencias, tenemos muchas. Por tanto, no debemos permitirnos acabar atrapados en el sistema de dominio que los propios seres humanos no crecen. Es decir, la actual y moderna sociedad capitalista ha instalado un sueño de un pueblo de poder inteligente que despertemos para no permitir que impregue la muerte de beneficio e invada la producción que se tenga a través de la capital humana en las fuerzas productivas, sino todo lo contrario que predomine la lógica de servicio a la ciudadanía de todo. Es decir, donde debemos permitir la situación, el sujeto y el objeto a donde queremos dirigir. Por consiguiente, el Ayuntamiento de Existe necesite una gestión municipal actualizada, acorde con las necesidades que hoy tiene el municipio, cuyos objetivos se centren principalmente en la sostenibilidad y en la transparencia, para garantizar un poder municipal integrador del que depende en gran medida el avance y el progreso de la conspiración en todo lo procedente a los servicios que prestan y a los soldados públicos. Asimismo, en su elaboración no deben de ser tenidas en contra con cuestiones que no sean las objetivas del puesto de trabajo, procribiéndose que ellas se predestan a actividades ideológicas y o personales, evitando con ello agravios que nada beneficien en el normal desarrollo de las vacaciones en el Ayuntamiento, sus trabajadores y la ciudadanía. Por otro lado, hallándose en el momento de Existe dentro los carámenos de exigencia sobre el impacto que enfrenta los recursos en el cielo y en las administraciones públicas y cumpliendo con los objetivos de la sostenibilidad financiera, eficiencia del servicio o la actividad que así se requiere de ella y que no es mencionada y cumpliendo con los cimientos de que el Gobierno Central no permitía a los representantes subir la demanda de empleo público más allá de ciertos puestos y que a veces prorrogado los presupuestos actuales que ya ven, al final de las monteras se proban, existe un vacío legal, entendemos, por el que se puede llamar a falta de empleo público que se presenta en el siguiente estado. Las tablas vienen resumidas por departamento con nuestra estructura de documentos urbanismo, intervención de severía, secretaría, secretos generales y secretos municipales de la Comunicación. Departamento de Urbanismo tiene, apresados, y lo voy a nombrar, son unos pocos, 25 expedientes de tramitación de subvenciones en esta provincia. 50 expedientes de contratación y tramitación en estos momentos. Todo suele para la vez. 50 órganos locales de distintas perdonaciones de la gestión o pediente que hizo el barco este año. Voy a nombrar un poco solo para que no debatamos, no agarramos el uso. Redacción de los gobiernos de los medios, había pasado que no sepan. En la intervención hay un cambio en el modelo de fiscalización, por ejemplo, en el 424 marras del 10 en el 2017, alta elevanza de casos de datos nacionales de subvenciones que se encuentran con el estado desde el inicio del 2015, expedientes varios, procedimientos de tramitación de crédito y toda esta historia. La consolería, procedimientos de tramitación, campanizados, actualizaciones internacionales, se siguen caluzadas, en Secretaría tenemos procedimientos ahí parados que no podemos desarrollar y que se planean en un paro de años, como es el tema del MSU. Tenemos procedimientos preparados por falta de nacional, en este caso sería un técnico de extensión municipal, porque también se concentrará en el Teneré, los seguros municipales también están estancados ahí y estamos pagando más de lo que en eso, Carmen, no puedo explicarlo bien, etcétera. La oferta del polo público, pues tenemos ahí unas mobilaciones que hay que cubrir, estamos paralizados porque no llegamos, entre mucho más como obligadas actividades de servicios municipales para comprar el Teneré. Por tanto, sería en las tablas, se pide para el Departamento de Urbanismo, por parte de la Concepción de la Nacional, que es el caso de Combrones, representado de Combrones, un ingeniero de colegios en especialidad de la Cámara de Líder y en identificación, tres administrativos, para intervención, sería necesario que el Teneré, en el clínico lo de ahí, estamos en el filo de que, no vamos a llegar pronto, lo que tendrá a proceder es un tesorero, tesorera militar nacional, una administrativa administrativa y una auxiliar administrativa, y dos, haría falta del profesor Departamento. En secretaría, haría falta TAC, el Teneré de Administración General, estamos en ello, una auxiliar administrativa, para, cuando se hagan más eso, poder desarrollar en mucho más rapidez, fluidez, todo ese servicio. En servicios generales, la Administración de la Cámara General, haría falta, y ahí pongo un apagado de talentos, de tecnología, recursos laborales, o algo. ¿Por qué? Porque a función del desarrollo del empleo, y eso basándonos en el plan del empleo, hace falta alguien, que sepa dinamizar, que conozca el entorno empresarial, el entorno de necesidades, de calidad que tenemos, y hace falta dinamizar, tiene que ser un dinamizador, no podemos ir nosotros, a remolque de, tienen que ser los técnicos, preparados, formados, quienes dinamicen, todo lo que en el plan de empleo, se va a presentar, en 10 minutos. Hace falta, con la nueva ley, que daba todavía en el cambio, con el tema del registro, si tenemos un problema, solamente la persona que hace esa función, hace falta otro administrativo, que asuma esa responsabilidad, que con la nueva normativa, existe una responsabilidad bastante potente, y, dos subalternos, de universidades culturales, también sería, necesario, tener. Por parte de la brigada, para poder asumir, la remolucionalización de servicios, algo que desde primera hora, a 15 días de aquí, y hago una propuesta, en ese caso, en ese término, pero, nos cogíamos a que, la ley está ahí, no la podemos vulnerar, pero es que, ayuntamientos como bien, el de Chester, que no deben tener, están dentro del derecho, debemos, entiendo, personalmente, y creo que entendemos todos, y estaremos atentos, que debemos de, forzar, en esto se trata esta función, forzar, a las administraciones centrales superiores, que no dejen trabajo, que no nos tengan maniatados, podemos desarrollar, un servicio alocienial, acorde, competente, y mejorar su calidad de vida, no entiendo la postura, que no hace ninguna, durante estos años, de cargar todo, sobre los mejores, de, amodanzar, y atelazar, a los ayuntamientos, que funcionan bien, y gestionan bien, los bienes públicos, que no pueden desarrollar, y crear plaza de empleo, con la necesidad de empleo, bien, en la primera día, a la Facón, puede tener, un pintor, un técnico superior, en la artillería, un operario, bueno, un técnico medio de la artillería, un operario más de la artillería, un conserter, y 10 de hora, de servicios públicos, eso sumiría, entre todos, un total de 30, puestos de trabajo, para el chiste, con sus funcionamientos, y limpios, abiertos, transparentes, es vital, y necesario, y creo que ahí, debemos de entrar, y luchar, en fin, voy a los otros, he definido en cinco puntos, el primero sería solicitar, la reacción del gobierno, ya es claro lo que dijimos, ya lo sabemos, pero que lo digan, y no lo digo, porque lo digan, que lo digan, porque cuando cumplimos, con todo lo que no hay impuesto, durante estos años, no podemos desarrollar, un trabajo eficaz, para los humanos, que lo digan por otro, solicitar la necesidad, de cubrir la aceptación, de dicha propuesta, ya que como se menciona, en toda la oposición anterior, cumplimos, y que es una necesidad, para poder desarrollar, beneficiar los servicios, con garantía de vivienda, a CERN del Cheste, que no responda, dar traslado, solicitar al gobierno de España, la aceptación, de dicha propuesta, en lo mismo que no responda, tercero, solicitar a una corporación, que por unanimidad, por unanimidad, es transversal, es beneficio para todos, se apruebe, en su total literalidad, por todo grupo político, cuarta, dar traslado, del acuerdo de la moción, a la fuerte valenciana, de todos los grupos políticos, representados en Meneas, asimismo, al gobierno, al gobierno, del Estado de España, y quinto, a traslado, del acuerdo de la moción, a la fuente general de España, y a todo grupo político, con representación, en el día de hoy. En fin, esto es la función, creo que, era urgente, no dejarlo, y aplazarla, porque ya llevan bastantes años, supedidos, poder plasmar, a los ciudadanos, unos servicios, de mejora, en su calidad. Gracias, señora Paldé. Bien, los drogas, evidentemente, tenemos que estar de acuerdo con usted, señor, con el estado de compromiso, los servicios públicos, son importantes, pero, no sé, hay otro método, la oficia, si quiere, hasta se la puedo dar, pero, usted no se propone aquí, 30 postos de trabajo, ¿con quién de este grupo, ha comentado si tenemos? ¿por qué yo creo que con nadie? Entonces, usted está diciendo que, se necesitan 30 personas, en el ayuntamiento, y no se lo voy a decir, ¿qué? Porque, habría que ver, esos tan necesarios estudios, que, también en otras circunstancias, afecten unos momentos, y creo, que por, sanidad, no sé, institucional, lo mínimo, es que ya me ha amado, al equipo, del partido popular, y con quien se decide, se siente con usted, o con quien corresponda, y veamos el discurso, que el menor ha dicho, los otros, 30 personas, entonces, hombre, yo, considero que estarán bien, pero, me va a permitir, que tenéis una casa, y es que usted coge, el problema, el problema, o, o, o la plata, o el rabano, por las hojas, ¿por qué no hacemos, y publicamos, pactamos, desarrollamos, no volvimos, y hacemos la RPT? ¿la plaza de puestos de trabajo, del ayuntamiento? ¿por qué eso? La RPT, la plaza de puestos de trabajo, del ayuntamiento, ¿por qué eso, nos daría, una continuidad, en el tiempo, y no habría que venderlo, por temas, de urgencia, y podríamos sentarnos, hablarlo, ver qué necesidades hay, por qué, usted tiene una percepción, nosotros podemos tener otra, y seguramente, sean complementarias, vamos a sacar, eso, cuando usted no está diciendo, que son necesarias, de estas personas, y no lo podemos, sin duda, pero ese documento, legal, público, es la mejor hoja de ruta, la mejor hoja de ruta, para dar transparencia, a las cosas, yo no quiero pensar, que ha tenido usted, una idea, nunca lo he dicho, pero una cosa tan importante, como es, pedir 30 personas, por los cuentos, que ven, que vienen detrás, que entiendo, evidentemente, será, una cantidad, importante, debido a los niveles, que tienen, a un, 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 que nos lo ponga, en urgencias, y nos hemos quedado, creo que, la copia del señor alcalde, porque, bueno, lo que está, entonces, creo que es un tema, tan, que no le da credibilidad, de esta manera, y, y yo, de verdad, estamos dispuestos, a hablar con él, por tanto, mire, varias cosas, que lo compila, para que el monstruo, tal y cual, yo, lo único que digo es, esta relación, la tendremos que, que hablar, rápidamente, porque claro, yo le digo que sí, con buena voluntad, pero es que, a lo mejor, hay otras, y a lo mejor, no hay otras que sustituyan a estas, hay otras que añadir a estas, entonces, el, el punto tres, en su totalidad, de la necesidad, si hemos estado hablando, hemos estado hablando, de todas las emociones, anteriormente, y hemos cambiado cosas, se han mejorado, y se han atendido, a lo que ustedes, han aportado, y no pasa nada, y en lo normal, es neopráfico, pero yo creo que, eso es un totalitario de edad, bueno, mire, yo, lo que, si que te digo, que es, que esa tabla, la ponemos, al menos, como orientativa, de las necesidades, si quiere, hoy, la votamos ya, a favor, no hay ningún problema, y como orientativa, la, sentémonos, y, le apropiamos en el estudio, pero si es que, este es conocedor, y sensible a los estudios, entonces, agáramoslo bien, abre por la posición, no tengamos, posiciones, yo lo propongo, o no, nosotros antes les hemos dicho, que es una propuesta, mejorémosla, vamos a reunirnos, oiga, no cree que es importante, sentar, a todos los grupos, por tanto, yo, desde el día, lo de la literalidad, invito a que repite, porque me suena, es un poco positivo, que sabe que yo soy de una carta, y luego, por otro lado, el tema de la administración general, servicio, con el total de los 30, yo lo podría, como atitud informática, sentémonos, y si te ha ampliado, no hay ningún problema, y si te invito, a usted, a que se empiece a trabajar, se empiece a trabajar, en la relación de postura de trabajo, es un documento legal, vinculante, la carta del ayuntamiento, y que es la mejor hoja de la parte, por eso, por eso, gracias. Bueno, sobre el tiempo, yo entiendo que la moción, entiendo que la moción, desde luego, es correcta, y que lo que pretende es, manifestar una queja, una queja, por la imposibilidad de crear, postos de trabajo, un documento, entiendo que esa es la línea, hay estas necesidades, o muchas más, y que lo que pretende es, de que, hacer la llegada a necesidades, para que se entere de, si no cambian, las normas de juego, pues no podemos crear, el documento legal. Lógicamente, la necesidad de postos, habría que periodizarla, y fundamentalizarla, a veces así, es imposible, crear, el documento legal. Yo, a mí se ha llegado, ya por metal, porque también, nos ha llegado, igual nos ha llegado, por lo que no es especial, a nosotros también, yo vamos, hay una cuestión, evidente, que vamos a proceder, ya breve, porque, y empezaremos, y es, todo lo que no sabe, que es el dictamento, y toda su existencia, ¿eh? Y toda su existencia, no ha habido archivo municipal, es que no ha habido archivo, en esto se está haciendo un trabajo, impecable, impecable, ¿eh? y se está haciendo un trabajo, porque tenemos ya los errores, tenemos el lugar de la visión, tenemos los errores de la visión, tenemos todo el trabajo previo, de vida sin la derecha, y va a concluir en breve, hasta que haya todo lanzado, la digitalización, que es una fase, mucho más larga, y, para que se entiende, ya hay un archivo. Entonces, vamos a proceder ya, porque tenemos dinero, pero, no vamos a crear la plata, hay gente grande, porque no nos deja. Entonces, ya veremos cómo hacer la otra cosa, pero un archivo, archivera, una media placa, es imprescindible. La gestión cultural, no es la gestión cultural, la gestión cultural, es la gestión cultural, educativa, de eventos, de actos solidarios, de fiestas, de todo lo que viene de nuevo, es imposible, de una persona de ellos, y estamos efectivamente, con gestaciones de servicios, por lo que hace falta, una persona más, en la gestión cultural, festiva, de eventos, de todo lo que hay, porque no se trata, por no hablar, de un atendido de salud, que tampoco tenemos, y vamos trabajando, con diferentes técnicos principales, pero no hay nadie, que recorribe todo, en este caso, yo que soy la profesora, y alimentar, una tendida de voluntad, entre otras cosas, que aún de pronto, esta tarde, es tan breve, pero puede haber otras cosas, lógicamente, habrá que escritarse, entiendo que la moción, más que dirigida, al propio Consu Histórico, que es ahí, porque hace la faca, que hizo un total de las necesidades, y hay otra, aunque usted debe presentar, de las que priorizamos, si usted es igual que este momento, hacer la ERP, la ERPT, tendríamos que entender, qué ventaja, y qué indúmencia que se aporta, porque da igual, no la vamos a dar a ventaja, no podemos crecer, por el total de un 1%, por lo cual, el tratamiento de personal, si no, que me pone la cara, no puede pasar, la ventaja que está aquí, no puede pasar del 1%, o sea, que cualquier comestia que hagamos en este sitio, va a ser culpada, por la delegación del gobierno, para que queremos ponernos, a una cuestión, que no se nos puede relacionar, en temas de personal, que eso varía a listo del impuesto, entonces, estamos, pero, a la hora de mencionar, lo sé que es, la única funcionalidad, que tiene la nación, es dar a conocer, que hay una necesidad de personal, y que será necesario, priorizarla, si la significa, encarrizarlas, pero hasta que, en el marco de luego, notar exactamente lo mismo. Nosotros votaremos, nosotros votaremos a favor, porque las actividades son evidentes, bueno, esta mañana, ahora ya nos tenemos que echarle la culpa a Mondorno, igual tenemos que echarle la culpa a otro, que me siento que haya, pero bueno, espero que eso signifique, que sea más receptivo, hacia la administración local, bueno, pues, no somos especial, de manera real, pero nosotros, yo entiendo, que la parte popular, yo puedo, varias veces, espero que lo entiendan, es un, es un manzal generalizado, con parte de ese tipo de gobierno, esa necesidad que tenemos, y la buena que habla de, que le hace mucho tiempo, los acuerdos, están realizados, no dicen que no es tener, que le hace su lado, planteamiento y un estudio, me refiero a la parte, que no compete a mí, y creo, creo a los que me diga al contrario, la credibilidad, de poder, hacer ese estudio, como competencia que tengo puesto, creo a los que me diga al contrario, bien, la repetición, estamos, creo que, con el volumen de, de ayuntamiento que tenemos, no hace falta, la repetición, sino que, haría falta, el catálogo, el puesto de trabajo, existente, reordenar, reubicarlo en la necesidad real, de cimilitaria, funciones, todo lo que hay, y eso, no es necesario exactamente, es mucho más sencillo, de realizar, y avanzando a la realidad, que tenemos en este entendimiento, por otro lado, título que he dicho, por supuesto, creo que he comentado, también, de que lo diga, la delegación de gobierno, y el Estado, nosotros ya conocemos, lo que dicen, pero que lo digan ellos, que no, ya está bien, que se escuden, en ciertas, barbaridades, que no le han estado contando, durante estos años, que lo digan, que realmente, que no lo digan, por eso, no están consultados, es más, lo no hace como, como es que, también, no, no, si los recursos, que les vino al Estado, viniesen que, desde los implementos, posiblemente, el menor trabajo, estaría, un masaje, un masocio, los ciudadanos, se merece, y haría mucho más, porque, nosotros, los que eligen el pueblo, cuando votan, aquí, en una población eterna, somos los que conocemos, las necesidades reales, las necesidades reales, de los ciudadanos, aquellos, gobierno, del Estado, viven en una realidad distinta, a la que vivimos, los ciudadanos, aquí, aunque seamos políticos, somos, no estamos, de la sangre del mundo, estamos en la segunda, tercera, cuarta misión, somos una localidad, no hay agregiones, en la entidad, si el problema hay, en esa humanidad, si queremos, el beneficio, de la ciudadanía, que el problema tenemos, en el cambio, anteriormente, yo he dicho, yo me he contado, con un subsecretario, de la Universidad, del Partido, que el problema es, ¿qué es lo que pasa? Aunque bien, creo, como apuntabas, en la tarde, que hoy se ha metido, un cierto periodo de esperanza, personalmente, me siento cansado, no obstante, el periodo, no será posible, y ahí, tengo que decir, si el tesoro, tiene la valería suficiente, de adoptar ciertas decisiones, y la buena manera, primero, derogar la reforma del mundo, segundo, derogar el artículo 135, que se pone, pago de la vida, a salvar las personas, retirar el gran camino, de bordazo, gente, por cantar, y usar sus libertades, en un caso, blindar las presiones, dejémoslo de tonterías, blindar las presiones, si no significa, subir las presiones, no, blindar las presiones, por ley, y por supuesto, anular la vamos, que los tiene como los tiene, de pie de mano, y así mismo, el dato de la ley, de decidir, todos, retirar la caseta, de los tíos, que te gusta, poder ocupar, los puestos de trabajo, que son necesarias, de la ley, y eso es, ahora voy a, en términos valencianos, a esto que somos independentistas, a la cosa de, radicales, en la que es de independentistas, aquellos que los han causado, nos han venido miedo, de un cuerno, durante todos estos años, que narices, pasan por la financiación, de los valencianos, porque a lo mejor, recursos del Estado, recursos valencianos, soñaríamos muchas cosas, y mejoraría la realidad de los dados. Gracias. 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 Nacionalistas, que nosotros, nosotros nacionalistas, sí, de... ¿Soy nacionalistas mucho? Eh, nosotros, no, pues, eh, ah, bueno. Nosotros no tení, algo, dentro de la nuestra línea, de probar, y desde nosotros, aparte, tal vez, no son nacionalistas, como ustedes. Y daisó, yo creo, que habríais de tornar, a la fusión, mire. Bueno, yo la verdad es que, lo único que le he dicho, es que nos parece bien, y solamente le habíamos pedido dos cosas, el tema de la literalidad, no creo que sea ningún problema, y el hecho de que esa, lista que ha hecho usted, ponga, a modo informativo, para que se pueda trabajar en ello. Eso es lo que le ha pedido el Partido Popular, de ECHES. Pero, bueno, nos ha ido el Partido Popular, la calle G, ¿no? Pues, por ver al tema, ¿de acuerdo? Porque nosotros, somos el ECHES-T, y somos los elegidos, por la ciudadanía, ECHES-T, y somos los políticos más cercanos, pero si le encantó usted, y se ha matado siempre. Oiga, que está muy bien, o sea, eso ahora va a quedar muy bonita. Mejor, es que siempre estamos en maldita. No se os preocupen, yo también voy a ir a más. Dicho eso, ha dicho una cosa, que, macho, ahora lo que está ahí. Respecto a la verdad, las modificaciones son sencillas, son fáciles de entender, y creo que no quitan el espíritu de la noción. Por favor, dígame, si nos parece bien, perfecto, no, y literalidad, bueno, no nos parece bien, no es imposición, no es fácil para llegar a acuerdos, ni cosas razonables. Que es pedir más recursos para el deudamiento de ECHES-T, perfecto, sea quien sea, me alegra mucho, para que usted, con sus compañeros de sanidad, que lo siga, no tiene mucho éxito, pero bueno, siga los intentadores, porque son de su partido. Dicho eso, si no me duele nada, porque en el mundo tendrá dicho, es que usted, no, me duele nada, gracias a la deudamiento de salud, muchas gracias por preocuparse de mí. ¿Hale el favor, usted, que este listado viene de un estudio, de un informe, es que no nos ha dicho que lo tiene, es que no nos lo ha proporcionado, es que no nos ha enseñado? Hombre, si tiene usted el informe, ¿no será lo más sencillo llamar a alguien del partido popular y ver el informe? y no hace falta hacer ni siquiera una comisión, ¿para qué se habla rápido? Usted, me llama, nos organizamos y lo vemos, tomando café, así que no hay ningún problema. Entonces, yo he entendido que usted tiene un informe y que con ese informe, bueno, si me dice que no, lo he entendido mal, no diría que usted se ha explicado mal, me he equivocado y que lo pasa, pero si con ese informe, hacemos un paréntesis. Bien, yo además creo que es un día interesante, es un día interesante porque es final de mes, Madrid es también, usted se ha ido a Madrid, el alcalde de la que se ha ido a Madrid, por la lucha, o para final de... bueno, no, no habéis hecho final del truco, pero algo, ha dicho algo de la lucha, ¿he visto algo de la lucha? Bueno, o sea, es más interesante, he sido más infinitivo, la cualidad, que no me gustaría que se quiera realizar. Ya, todo, estoy hablando, me gustaría, ¿eh? Bien, entonces, se llama el alberto, lo dice, dígame por favor, las dos modificaciones, las aceptan, creo que son sencillas, y no inculcran ni nada, entre el espíritu, de su moción, y luego, por otro lado, le voy a recordar una cosa, lo digo porque recordar desde el día que estamos hoy, que es el 31 de mayo del 2018, el señor Paco Pío, hoy, ha dicho, ya que le gusta tanto ir a Madrid, que va a apoyar la moción de censura, del candidato socialista, lo digo porque esto, de materializarse, ya le va a llegar, al partido socialista, como usted ha dicho, entonces, oiga, va a ser muy interesante verlo, y, recuerde también este día, porque además, porque además, a usted, y a los del candidato socialistas, especialmente, a la concejala de la ciudad, no lo diré tanto, porque como lo ha dicho tanto, durante lo que ha llegado, desde la cultura, le vamos a recordar, en cada uno de los plenums, si al final llega, el desendaje que parece, que va a llegar, que hay que dar la sensación, ¿qué hay del derecho del acto, y qué hay de todo lo que ustedes, han estado pidiendo? Porque de alguna cosa, es muy fácil pedir, lo difícil es dar, y veremos si ustedes, con el apoyo que van a dar, explícitamente, por su voto a favor, consiguen lo que tanto, han criticado, y les recuerdo, que, la financiación, dentro del partido socialista, por lo tanto, si se materializa ese tema, de cambio del presidente, lo va a poder solucionar, el mismo partido, que generó el problema, por lo tanto, les recordaré, animosamente, en los diferentes plenos, que hay de lo mío, que hay de la financiación, muchísimas gracias. La financiación viene de la tontería, indisutiblemente, y sí, quiero decir, que he comentado, que esa esperanza, yo creo en ella, pero claro, hace falta esa valentía, hay que derogar la reforma laboral, adorar el 135, la ley moradaza, brindar las presiones, 5 puntos, y ya se tiene, 5 puntos, 10 puntos, pero claro, pero yo, tengo esa esperanza, esa, no la voy a parar, en cuanto, y ahora me vuelvo al principio, mira, José, permíteme ver, ha costado en cuestión, mi credibilidad, si, si, lo ha dicho al principio, su credibilidad, con la edad de nocturismo, si, la ha puesto en cuestión, entonces, si, si, lo ha dicho, o no lo ha dicho, igual, tan preso a moto, también, como yo lo interpretaba, pero bien, el informe, que es natural, que, ha dicho, también, no, he dicho, que, es importante, que, yo, como fundada personal, he ido percibiendo, y analizando, durante este tiempo, en este ayuntamiento, porque, en un principio, y a una propuesta, de un determinado, número de impuestos de trabajo, que va a, y en este tiempo, lo mismo, que hay unas necesidades, porque hay procedimientos, que se quedan, patascados, nacionalistas, en la cultura, si siguen, en la cultura, conseguiría, a personas, como ha conseguido, en la cultura, que no son nacionalistas, que no sean, pero nacionalistas, por favor, aquí, el que pregunta, me lo dice, no hay partido, más radical, más extenes, y más nacionalistas, que el partido, España, España, y tal, no hay, España, nada, de otra cosa, es decir, tienes, singularidades territoriales, singularidades territoriales, de acelerismo, español, de vuestros intereses, el vuestro, y, por supuesto, la cultura en Madrid, y la cultura en el Perú, que desiste, fazariadas, y aprecia, las decisiones, poéticas, votadas por el gobierno, del Partido Popular, que desde Madrid, además, ha trabajado solamente, a los apreciados, a la resta de la ciudadanía, y a los de Chester, y a los de Aragán, desiste, por supuesto, la cultura en el Perú, claro que lo vamos a tener, no voy, no voy, no voy a tener, no voy a tener, pero está el gobierno, del Partido Popular, para la mañana, lo queremos, imponer, no, no hay imposición, simplemente, pide, en su total claridad, cuando es una petición, para que respondas, no hay que imponer, que hagan una cosa, o que hagamos, a lo determinado, de un número de cosas, por favor, que nos contesten, por escrito, y te lo leo, solicitar, al pleno de la corporación municipal, la aprobación de la moción, por unanimidad, su total literalidad, para que vaya, lo que tiene que ir para los otros mundos, esto, como viene la pregunta, es orientativo, donde se despegue, puede ser más, puede ser menos, y no se dice, que hay que hacer, entre la noche, a la mañana, lo conocemos, como estamos, si no conocemos, cada uno, lo bien que se tiene, se lo conocemos, pero tendremos que empezar, y por supuesto, no hay ningún inconveniente, el que aprendéis, ideas, como algo, y ningún inconveniente, en otras, en otras, por lo tanto, y una otra vez, nada más, pero, me cae, algo que puede ser, y sensibilidades, y me cae, y me cae, bueno, pasamos, para la votación, que tenemos que tenerla, no, 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 ya, no, 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 la respuesta, es que, lo que hace, es que, la respuesta, se va a dar, se puede decir, dos años, está bien la respuesta, está bien, está bien, en todo caso, simplemente, claro, me ha dicho, una respuesta, se ha aproximado, de cuanto, ascendería todo esto, y esto va, como se, en los mil euros, o como la diferencia, que sea, de los anterros, nada, o como que teníamos que gastar, pero, pero, Pero bueno, más allá de eso, parece ser que tendrá que decir algo. Igual que como venía en la función, ha habido una omisión de la fiscalización de la misma y dado que tiene un mantenimiento económico, no existe crédito para ese gasto y por lo tanto su aprobación o su acuerdo supondría un reparo suspensivo al dinero. De acuerdo con el artículo 216 del Testamento de la Ley de la Comunidad de las Ciencias Locales. Gracias. 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 Ya nos tenemos mensajes de Cádiz, de Castellón, del Vierzo, gente que os agradece de nuestra reflexión ya mismo y que en cuanto a la ubicación que ha dicho el compañero, tanto los compañeros de Cés como de Unión como de Chivas nos parecía bien y también la ubicación está muy buena, la de Cés que es muy buena. Es que otros pueblos están más saturados. Gracias. Es decir, no, finalmente, no quiero osprender. Sólo, vean, en estos tiempos que todo es estridente y peligroso y, y, y no sé, violento, daros unas palabras, y el verdad que a vosotros, es que les parece que decir por favor y gracias ya casi ni se oye, gracias por razón, de verdad, con vuestra televisión, hay puesto el listón social del pueblo de Cheste muy alto y nos habéis hecho a todos un poco mejor personas, a todos muchas gracias a todos que no me de la plataforma de limpio quiero aprovechar y decir ya a los compañeros de la PAP que dedicar tu vida a los demás es admirable que le habrá unido a todos y que en fin que tenéis un corazón que nos va haciendo sombra gracias a todos y gracias a vosotros también gracias a todos David vale, era primero agradecer, compañero ha agradecido mucho el punto 4 que también me encanta deseamos que es nuestro agradecimiento que habíamos mandado al alcalde porque con tan corto tiempo desde la reunión del lunes a lo de hoy a la reunión de hoy queríamos agradecer en la asociación todo el trabajo que estamos haciendo y que estamos realizando lo que quería decir es que nosotros siempre trabajamos y cuando intentamos solucionar problemas vamos y lo hacemos trabajamos sobre lo de la estadística lo demás es la situación de las personas la situación que hay en los demás de la comarca creo yo que es un tecnicismo igual que bien has dicho antes que tú te has hecho una estadística y mirando la necesidad de trabajo nosotros lo hacemos igual sabemos la necesidad en la calle lo demás es un tecnicismo luego se piden documentos se sacan de donde sea y ya está lo que pedimos es cuando hagamos las reuniones nosotros nos hemos sentido un poquito apagados apagados de que vamos dos horas a hacer una reunión intentas debatir las flores, los contras sacar lo que te preguntan, las dudas pero nosotros de esas dudas vemos que los trabajadores que están en el ayuntamiento no sacan el trabajo por delante dos meses en que vamos nosotros con la moción o sea, con la moción no, con el proyecto y y ahí y se ponían esas dudas que se tenían y se han sacado se ponían a haberse realizado y haberse estudiado antes de llegar aquí ¿vale? y no tenemos por qué ser nosotros que sacan una estadística de situación que hay en el pueblo vosotros mismos podríamos haberlo visto entonces que lo que queremos es trabajar ya lo estuvimos hablando con el Ángeles y con José y con todos los grupos políticos y lo que queremos es trabajar nosotros para que esto vaya para adelante y vaya bien como dice José que no las dudas esas se trabajen y vaya bien nosotros vamos a estar con vosotros justo al lado con vosotros para que el trabajo se pueda sacar y vaya para adelante lo mejor posible sobre lo que decía José de intentar pedir a los demás ayuntamientos nosotros hemos nos hemos reunido comarcalmente como han dicho antes María Ángeles con todos los grupos políticos de la comarca ¿vale? aparte también tuvimos una reunión contigo en como ya lo han dicho con José Vicente pues tomando un café también la decimos no se dijo nada de la duda que tú tenías de pedirlo en otros ayuntamientos nos hemos enterado ahora sí sí, no pero el lunes el lunes no se quedó de hacerlo así como estaba no se dijo de modificar a ver yo quiero decir no quiero entrar en un debate yo digo que que no estamos me parece muy bien a ver que estar ahí sé que hay que jugar un poquito hacer un poquito de teatro que se hace aunque me digas que la política no es teatro sí, se hace porque nosotros vamos a trabajar cuando salvamos personas y las salvamos pero salvarlas no podemos estar pensando de que si una persona lo está diciendo de verdad lo va a decir de verdad o me modifican en el último momento algo que me podría haber dicho antes y lo hubiera modificado de otra forma son cosas que nosotros no estamos acostumbrados porque no estamos ahí eso es también es así y decir que gracias a todos los partidos comarcales que todos incluso el PP apoya el trabajo justamente el PP comarcal lo que no apoya es que tengamos en otros pueblos un edificio bueno eso ya se da entre el PP de Chester y el PP comarcal que tendrán que solucionarlo nosotros haremos lo posible como dijimos para que hasta consellería y diputación se metan e intenten que esto sea de todo muchas gracias pues Chavi después yo 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 lo único que quiero decir es el lunes yo te digo la reunión yo en el ayuntamiento y aquí sale el tema yo creo que suscribirnos la búsqueda solamente para un ayuntamiento es quitarle oportunidades para poder arrancar el proyecto antes y lo dije así lo dije al lunes que estábamos todos o sea totalmente transparente yo creo que como usted ha sido totalmente transparente yo lo voy a dejar como título de teatro nuevamente entonces no es que te hayáis entrado aquí es que te dije que yo creo que para arrancar antes el proyecto hay que tener más posibilidades estatísticas y circunstancias de todos los pobres en la formación digo el edificio igual que os dije como ando café estaba Diana estaba Azú había otro compañero que lo mejor os ay perdón no te había localizado os dije hombre para conseguir el edificio salió el tema de la expropiación y os dije quizás sea el camino más difícil que se vaya el tiempo y lo importante es arrancar y creo que nosotros estábamos de acuerdo de lo importante es arrancar creo que tu compañero también de redes entrevistas te dijo hay que empezar poco a poco pero empezar es decir creo que en eso somos clarísimos ¿de acuerdo? entonces simplemente ajustar que para aquí solamente que ya lo que hablamos bueno le toca a sal y después bueno pues yo me quedo con sabor al dulce y me quedo porque después de no sé cuántas reuniones de haber estado hablando voy a hablar a título personal ¿vale? o sea no voy a representar a nadie más que a mí mismo en estos momentos después de haber aclarado sí vale espera que baja un poco el volumen aquí que si no después de haber tenido no sé cuántas reuniones después de haber aclarado no sé cuántos millones de dudas después de parecer que está todo claro hay cinco concejales en este ayuntamiento que se abstienen se abstienen en un proyecto social cosa que a lo mejor igual a mí no me viene de nuevas dado que sus jefes en Valencia trincaban la pasta de la cooperación para comprarse pisos entonces que se abstengan o voten en contra me da igual y con la cinta pero lo que no me da igual y lo que no me resulta indiferente es que un partido que se supone que viene a rescatar a personas se fije o reflexione y diga que si en Buñola hay un edificio que no sé qué que si en tal a ver yo creo o que si en otros pueblos se presenta una moción distinta yo creo que aquí somos todos de Cheste bueno todos de los Juan pero sus representantes de los chestanos sois concejales y alcalde y concejalas del Ayuntamiento de Cheste y lo que votáis o dejéis de votar las reflexiones que hacéis ahí la hacéis en representación a los chestanos y a vuestros votantes y yo un sí que parece que está condicionado porque hay una cámara grabando no me parece un sí y menos después de esa reflexión es echar balones fuera yo dije que se votaba para Cheste y que no importaba lo que se votase en otros ayuntamientos o lo que hiciese en otros ayuntamientos y no importa y no importa si Cheste solo se basta para sacar hasta adelante Cheste es posiblemente el pueblo más solidario que haya en toda España es un pueblo que se vuelca se vuelca en ayudar a los demás qué más me da lo que hagan en Buñón o lo que hagan en Chiva o lo que hagan en Godelleta o lo que hagan en Valencia o qué más me da lo que haga el Partido Popular o lo que haga Compromiso Izquierda Unida o Ecosoé qué más das esto vas a ir adelante y si no estáis dispuestos a trabajar o ponéis pegas pues al final lo hará la ciudadanía y en lugar de tardar un año o dos pues tardará diez pero lo hará la ciudadanía porque es algo necesario y porque es un proyecto pionero pionero ante lo cual unos han abstenido y otros han reflexionado que por qué no en otros pueblos perfecto perfecto un aplauso tanto a los que se tienen como a los que reflexionan echando balones fuera y diciendo que por qué no va al antiguo instituto de Dios por ejemplo me ha encantado me ha encantado Chiva bueno me dicen que diga algo pero es que para mí no es para nada importante el punto el punto 2.1 para mí es un punto totalmente irrelevante y por mí hasta incluso lo quitaría directamente para mí ese punto para mí es irrelevante totalmente o sea que yo no digo nada porque a mí eso ni me va ni me viene ni me importa ni por mí yo es que no lo voy a poner ¿cuándo? 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 sí, sí, sí jamás nadie me acondicionaba a mí ni voto jamás desde primera hora me he dicho que estaba cuando estoy entre el mundo me he dicho que estaba totalmente de acuerdo compromiso en la moción y le iba a votar a favor las primeras palabras me he dicho nada más solamente lo que he dicho y en honor y creo que eso lo podemos permitir todos nuestra libertad de expresarnos si hablamos de democracia tenemos que consentir permitir que los demás puedan expresar reflexionar de dudas que las vías que nos unimos las repite las dije también hacer de dudas o no hacer de dudas creo que no ha engañado a nadie compromiso no ha engañado a nadie y nada más empezar he dicho que la matáfaga no es un modo condicional compromiso está de acuerdo no he recalcado y he dicho que no me van a interpretar que era el artículo de reflexión y tendríamos que mencionar todo el tema es muy importante he alabado la labor de abierto desarrollado durante todos los dos años por mis hombres y por vosotros mucha gente que tenía condiciones mucho peor que la que está creo que lo primero que he dicho y por qué y por qué han venido a la reflexión de embuñola y el edificio a qué viene a embuñola aclaralo 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 no no a qué viene a qué viene la reflexión de embuñola o en el resto de adultos en el resto de adultos y en el resto ¿a qué viene fijarnos en lo que van a hacer el resto de adultos ¿sabéis que eso viene? sí pues es la verdad que había el concejal el compromiso y el psicólogo lo que vas a hacer ¿verdad? no no perdonad he estado callando hasta los 40 minutos de pérdida de tiempo de la moción de urgencia he estado callado ¿vale? me parece muy bien pero esto es una nueva pregunta que no se para qué hago toda la moción ¿no? ¿por qué? ¿entonces por qué ha reflexionado? ¿por qué te importa tanto el difícil de urgencia? ¿por qué te importa tanto que en Chiva o en Muñoz se presente otra otra emoción en otros términos? ¿por qué? ¿a qué ha venido esa reflexión? ¿a qué? ¿a qué? ¿era necesario? ¿a qué ha venido? ¿a qué ha venido? no puedo expresar ya, ya dilo, dilo, pero dilo claramente si no me dejas hablar no puedo expresar chavilla y democracia democracia para todos José y libertad de presión para todos José, punto de ver ya está vamos a ver he dicho que lo ponía como ejemplo lo he dicho en la narración que haces y sabes que estoy muy de acuerdo en que la hagas cuando os escuche vea como me dice lo que digo he dicho que el Julio no morreo y vuelvo a decir quería reflexionar que no ocurre nada yo creo que no es mal que reflexionemos todos ¿qué pasa con reflexionar? ¿cuál es el problema? que a lo mejor no debería haber reflexionado mucho pero es que es cierto que hay edificios públicos ya es que hay edificios públicos eso no significa que yo no quiera más cantar personas o compro que no quiera más cantar personas es que hay edificios públicos a veces tendencia es que creo que es algo de sentir como un chaví si quieres no lo interpretas así si no lo interpretas es tu libertad de expresarte y de opinar yo jamás voy a cuestionar la libertad de expresarse y de cuestionar cualquier postura o planteamiento que aquí hablamos un último porque los ciudadanos tenéis relaciones más eficientes para poder empezar y decir lo que consideréis porque de todas las críticas que sufren por vuestra parte no son críticas son propuestas que pueden salir de nuestra parte hacia nosotros con todos los errores que nos está haciendo y somos seres humanos aceptamos una crítica igual que vosotros yo no he dicho otra cosa es esto simplemente he pedido reflexión cuando hay edificios ya públicos cuando hay edificios ya públicos ¿por qué no? y sí ¿y por qué la emoción es distinta en cada población? defiendo el interés del protesto también yo creo que creo que eso lo entiendes creo que lo entiendes y lo conocemos muchos y defiendo también la muerte de esa mujer porque si no lo defendiesen os lo hubiera hecho el primer día os lo hubiera dicho el primer día y eso creo que que quiere decir si no lo defendiesen el primer día lo queramos porque nosotros estamos pasajeros y el pueblo cuando llega la pregunta si tiraba lo que tiene lo que no tiene y aquí quien le conviene y quien no le conviene ¿quién no le conviene? ¿tienes un ejemplo de edificio público? el ayuntamiento es un edificio público perfecto perfecto ya lo sabes el ayuntamiento es un edificio público perfecto Ángel tienes un ciudadano que no recorregó dos cosas una que ante el tiempo que la quería plantear pero que no pude venir en el menú anterior y otra es a partir de hoy me ha sugerido ya me parece que la tercera vez que lo digo no os podéis poner de acuerdo y regularos el tiempo porque si no vais a aconseguirte que no haya nadie esas naciones no permiten que regularis el tiempo de participación porque podéis decir lo mismo con menos tiempo y así tendremos más gente porque si no al final los asignos también os cancharemos el otro punto que tenía era porque hace un tiempo no mucho se armó aquí un peco pequeño trufaje sobre la bandera que si estaba al revés que se trataba al revés y salió en la prensa y salió en el bandudo y salió entre los medios de memorización incluso hasta los partidos populares de la provincia y de la comarca se manifestó últimamente sale bastante un acto del PP de Alicante donde sale el señor Rajoy y detrás en la bandera casó a alguien que el escudo al revés y nadie ha protestado nadie ha dicho ningún artículo nadie ha dicho nada y salió la tele no es en la parte que el doctor Rajal en la parte que nadie se fija no, no es en la tele y nadie ha dicho nada o sea solo hay importancia a la bandera cuando se juega en el movimiento del cheste en las otras banderas no tiene importancia a mí advierto que la bandera la respeto como símbolo y hay otras cosas más importantes que la bandera la solitaridad la libertad la libertad la obligada de oportunidades una educación buena pública una sanidad para mí esa bandera es mejor que la otra pero sí ya que al máximo esa difusca sobre la bandera me ha asañado porque digo siguiendo la prensa y no he visto ningún artículo que haya ninguna mención a que la bandera de la televisión se le ha dicho vamos Ángel ha hecho una reflexión que yo iba a hacer de verdad yo creo que o lo he dicho en otras ocasiones reflexionamos sobre los plenos que nos vamos o de verdad esto no tiene ningún sentido se salta todas las normas que redundan en la organización de funcionamiento de los plenos del sistema de comunicar con los ciudadanos que son los plenos de verdad o limitamos el tiempo de las intervenciones nos ceñimos en lo que más necesita que el ROC es una solamente en una la otra es la CIEA o sea la conferencia del alcalde o no o sea hay una intervención por un tiempo limite el tema de las mociones yo creo que aquí venimos a debatiar cosas municipales por lo tanto quiere decir que cada uno tiene el derecho de presentar mociones pero tendremos que recular también cuántas mociones vienen a cada pleno porque no puede ser que nos llevemos llevamos cuatro horas de pleno de verdad temas de calado de cheste hemos debatido pues dos tres dos modificaciones las dos modificaciones que es gestión municipal e y la cesión por parte del ayuntamiento del suelo para Iberta que es imperminable para que el país circuito se le adelante las alegraciones de aire limpio y las modificaciones de crédito lo demás lo respecto completamente lo demás lo demás son temas políticos ¿vale? traer confines a un pleno es un tema político y aquí venimos a una política no pasa nada pero o apuntamos la teoría en los temas que tratamos de los plenos o seremos dos ¿vale? que se retransmite porque a lo mejor alguien ve los plenos regalados es una reflexión ¿eh? bueno ¿tú te has quedado en el punto 5 modificaciones del crédito claro en el 7 por supuesto como que ahora vas a gastar más dinero en ciertas cosas claro que te eches un claro que te eches el entonces yo te voy a robar que no digas que nuestras funciones no son por lo tanto te has quedado en la respuesta en el que tiene la capacidad alcohó un hombre incluso en el que no se le fromyó solo para las muestras pero alcohó a las mujeres el telemático durante media hora está bien exponer la Ouais está bien exponer los acuerdos ¿me entiendes? ¿como que? 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 ¿como? ¿como que? ¿como? ¿como? ¿como que? ¿como que? ¿como que? Yo digo lo que yo quiero aunque sea y yo quiero que yo pienso